¡Bienvenidos! Estas son las 10 de al día. 10 El precandidato presidencial chileno Alberto Mayor plantea olvidar el pasado y dar mar con soberanía a Bolivia. 9 Se cree el Comité Nacional de Salud y advierten al gobierno con un paro de 72 horas y no abrogan los decretos de libre afiliación y decreación de la Autoridad de Salud. 8 En el país a diario mueren de 3 a 5 mujeres por cáncer de cuello uterino. 7 El viceministro de Seguridad Ciudadana propone la castración química como sanción drástica para los violadores que provoquen la muerte de los niños. 6 Envían a la cárcel a la madre de la pequeña que fue violada y asesinada. La mujer es procesada por complicidad. 5 Xiomi Lema ratifica. Fue víctima de trata y tráfico de personas. Asegura que extranjeros la amenazaron para sacarla del país. 4 Los menores de edad son vulnerables a la violencia de internet y son los padres los que pueden orientarlos para evitar que sean víctimas de cualquier peligro. 3 Un niño con autismo se reencontró con su madre luego de que las redes sociales fueran el instrumento para que se difunda su imagen. 2 Hoy conocerá la historia de dos ancianas que fueron abandonadas en un asilo y al recordar a sus hijos la tristeza se apropia de ellas. 1 Bolívar preparó su equipo para recibir a Blumen este viernes. En el 11 académico está contemplado Juan Carlos Arce quien volvería a la titular. 2 Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. 2 Claro como el rayo del sol que entra en mis ventanas. 3 Fuerte como el viento que sopla en la madrugada. 3 Y al abrir mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que se pare el tiempo y no pueda dejarte mirar. Abre, 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 aé, 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 aé. Todos los gestores sin salud en Bolivia se aglutinaron en el Comité Nacional de Salud, en Tequepiíde la abrogación de los Decretos Supremos 391 y 392. Yo mi lema insisto y ratifica haber sido víctima de trato y tráfico de personas Y asegura que salió del país bajo amenazas ¿Cómo están? ¡Buenos días! Música, señor director, porque por fin es viernes Y con una sorpresa muy importante y muy especial para todas las mamás Ahora nada más de poder celebrar este gran día Así es, vamos a hacer la invitación una vez más para que todas las mamás en este momento se alisten, se preparen Salgan de la casa, tomen algo calientito y se trasladen hasta Plaza San Francisco Porque ya nosotros estamos armando una gran fiesta para todas ellas Los hijos lleven a las mamás, lleven a la esposa, lleven a la hermana, a la prima, a la cuñada, a la suegra Hagan un esfuerzo, lleven a la suegra Bueno, vayan todas las mamás porque vamos a estar con muchas cosas Mira Richard, son las 6 de la mañana con 3 minutos exactamente Entonces usted tiene aproximadamente 27 minutos para llegar hasta la Plaza Mayor de San Francisco Y empezar a compartir con nosotros una fiesta impresionante que tenemos preparada para ustedes ¿Qué serías capaz de hacer por tu mamá? Hoy vamos a bailar, vamos a cantarla, vamos a pasar bien, vamos a tener grupos musicales Va a estar Richard Pereira, enseguida nada más se va a trasladar a Plaza San Francisco Elison Restrepo está ya también presente Héctor Uriarte por supuesto y también Martín con el equipo completo Richard Sí, se suma bien reforzados desde Cochabamba con Martín Para minutos más adelante estar compartiendo con todos ellos esta alegría preparada para mamá Queremos darles un lindo recuerdo a todas ellas, un recuerdo que se van a llevar a casa Y por supuesto el recuerdo de pasar una linda y hermosa mañana Además de que el Gato Chef va a preparar algo delicioso Exactamente, una gran sorpresa para el Gato Chef A ver, saludamos al gatito, gatito de mi vida, de mi estilo y mi amor ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Fabi, buenos días Richard y buenos días a todas las mamás del mundo Pues chocho de la vida, contento ha llegado el día de festejarlas De mostrarles todo el amor que tenemos y bueno, pues darles todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, hoy va a haber desayuno o cambia un poquito la agenda por este día especial Sí hay desayuno, sí hay plato fuerte Para el desayuno les voy a enseñar a hacer unos jofrés belgas Muy bien Jofrés belgas Nos vamos en Europa Es estilo panqueque, estilo waffle, es una preparación muy especial Y para el plato fuerte les voy a preparar a todas las mamás que estén presentes allá Cupcakes Ah, qué rico Va a haber un festival de cupcakes Entonces las mamás que están allá, estoy llevando todo mi equipo de trabajo del Gato Chef Vamos a repartir cupcakes para todas las que están allá Fantástico, Gatito, entonces más adelante nos vemos, ¿te parece? Perfecto, hasta más adelante Muy bien Gracias, Gatito Y qué abrigadita te viste, Fabi, está haciendo mucho frío Sí, sí, bueno, las temperaturas descienden, se nota que están descendiendo Abríguese, protéjase la garganta Cúbrase bien, póngase botitas Porque realmente el frío se está sintiendo Y parece que con el fin de semana también el clima no va a estar muy, muy bueno De vez en cuando es lindo verte así, te digo, ¿ah? Bien, con el cuellito ¿Le gusta? Me encanta hacerlo Muy bien Además viene encuerado hoy día con el pantaloncito, ¿no? Con el pantalón, ¿no? De cuerito, ¿no? Muy bien Así estamos nosotros preparando nuestro show para todas las mamás Un cóctel de diversión que vamos a tener minutos más adelante Y por supuesto que tendremos toda la información preparada para todos ustedes Porque también la coyuntura es parte de nuestra revista al día Bienvenidos como siempre, ¿sí? Vamos a contarles porque ante la sugerencia del viceministro de Seguridad Ciudadana Juan Carlos Aparicio Sobre las sanciones como la castración química para los violadores La ciudadanía apoya esta medida E incluso, Richard, te estoy comentando que se está pidiendo sanciones más drásticas Vamos a escucharlas Desde el gobierno se realizaron sugerencias Para sancionar a aquellos violadores de menores Que provoquen la muerte de sus víctimas Por un lado está la cadena perpetua Y por otro lado la castración química Los abogados, sin embargo, sugieren que esta medida sea analizada Nos está llamando a una reflexión muy profunda Pero esa reflexión profunda tenemos que hacerla En base a los principios constitucionales establecidos en nuestra catamarca La castración química es un término utilizado Para describir los medicamentos destinados a reducir la líbido Y a reducir la actividad sexual Por lo general para impedir que los violadores Pederastas y otros delincuentes sexuales reincidan Expertos aseguran que con la castración química Lo único que se logra es evitar que el violador tenga erecciones Pero es la mente la que impulsa sus acciones En otras palabras, el sujeto podría atacar con cualquier artefacto a su víctima La cadena perpetua propuesta por el vicepresidente Es una iniciativa que se manejará en el ámbito legislativo Para que sea esa instancia la que dé las directrices pertinentes Luego de un referendo Vamos a mostrarles a continuación las siguientes imágenes Por favor preste atención Porque en la zona de Alta Coma de la ciudad del Alto Dos menores de aproximadamente 13 y 14 años de edad Estudiantes del colegio holandés Habrían estado muy cerca a este barranco Donde llegaron a precipitarse Según información extraoficial Un hombre presuntamente en estado de debilidad Los habría empujado al piso Haciéndolas perder el conocimiento para posteriormente Presumiblemente abusar de ellas y luego botarlas al precipicio Una de las menores fue encontrada en la parte baja de este lugar Y evacuada al hospital boliviano holandés de la zona ciudad satélite del Alto Para poder dar con la segunda menor Efectivos policiales se desplegaron un operativo de búsqueda por toda el área Donde se sospechaba que podría estar la jovencita La densa niebla sumado a la oscuridad de la noche Dificultaron los trabajos de rastrillaje por parte de los uniformados Quienes escalaron el cerro extremando esfuerzos para poder encontrar a esta muchacha Vamos a contarles que en Cochabamba fue enviada a la cárcel Estamos hablando de la madre de la pequeña Nadia que fue asesinada por su padrastro y su abuelastro La mujer es procesada por complicidad Cubriéndose el rostro, así salió de la audiencia medidas cautelares La madre de la pequeña Nadia de un año y nueve meses que fue asesinada La condujeron hasta la cárcel de San Sebastián Mujeres Donde deberá guardar detención preventiva por el delito de complicidad No habría denunciado agresiones físicas anteriores que habría sufrido su hija por parte de su padrastro Quien es acusado de cegar la vida de la menor junto a la abuela Astro ¿Por qué te denunciaste las agresiones que la víctima tuvieron? El hermano de la acusada narró que su hermano huyó de sufrir con su hija Porque era víctima de agresiones por parte del padre biológico de la menor Según él, el padrastro no infligía golpes a la pequeña Lo que tengo entendido era una muy buena persona No tomaba a la persona Tal vez mi hermana estaba en cegada, no lo sé Yo no puedo aclarar esa situación Nosotros también como población acompañamos este padecimiento que sufren ambos, papá y mamá Es una situación que conlleva que no se puede hacer escargo de, tenosamente, del trama que están padeciendo En la inspección al domicilio donde habría ocurrido el crimen se habría colectado algunas penas de vestido de la pequeña Y esto es terrible porque una madre descubre que su hija fue abusada sexualmente por su padrastro Mientras veían una serie de televisión La menor tiene 12 años, mientras veía televisión con su madre se identificó con un caso que a muchos no dejará con la boca abierta La miniserie reflejaba el abuso de un padrastro a su hija Caso que en carne propia vivió la menor Quien al verse reflejada empezó a temblar contándoselo todo a su madre Entonces esta miniserie se trataba de que un padrastro estaba violando a su hijastro Y empieza a llorar mi hija nerviosa El presunto autor habría abusado de su hijastra por siete meses Mismo que buscaba la manera de quedarse con la pequeña en su casa despistando a la madre No, yo trabajo como profesora, entonces llego después de ella Ella sabía llegar más antes, yo llego después ¿Y la aprovechaba cuando tú no estabas? Sí, media hora Y él no trabajaba y yo le decía, pero anda a trabajar No, yo voy a estar haciendo las cosas de la casa Pero yo nunca me he imaginado que él no quería irse de la casa por molestarle a mi hijita Por estar a solas con ella y buscaba cualquier pretexto para estar con ella El hombre está prendido en celdas judiciales por lo que la madre espera que las autoridades del Ministerio Público actúen de manera objetiva y puedan sancionar a este hombre Lo veníamos anunciando y es que todos los sectores en salud en Bolivia se aglutinaron en el Comité Nacional de Salud Ente que pide la abrogación de los decretos supremos 391 y 392 Los gestores de salud en Bolivia, hablamos del Colegio Médico Nacional, el Sistema de la Seguridad Social Universitaria, entre otros Crearon el Comité de Defensa de la Seguridad Social de corto plazo Ente que ahora será a cargo de las reuniones con el Ministerio de Salud Para sostener su demanda de abrogar los decretos supremos de libre afiliación y de la autoridad fiscalizadora de la salud Exigir al gobierno la conformación de comisiones técnicas para construir una política nacional de salud y de seguridad social Y la creación de una verdadera institución técnica especializada, rectora de la seguridad social de corto plazo Ahora el Comité de los Gestores de la Salud en Bolivia dan un plazo hasta el 31 de mayo Para rentablar el diálogo que ratifica su principal demanda Caso contrario, anunciaron que podrían ingresar en paro de 72 horas la próxima semana Por tanto, no se ha roto el diálogo Al contrario, estamos estableciendo la posición del Comité Nacional de Salud Integrado Ya que este comité, también estas instituciones que conforman este comité También han hecho llegar notas al Ministerio que no han tenido respuesta Este comité, conformado por distintas instancias de profesionales y trabajadores en salud Dispuso prohibir que el Colegio Médico Nacional continúe las negociaciones de forma unilateral Con el Ministerio de Salud, ya que toda reunión con el gobierno deberá ser con este comité Estamos listos, Richard Y mamá está feliz ¿Sabes qué me están diciendo? Que ya la gente está llegando Dice, yo tomo los recados, quiero estar ubicado en la parte de adelante Porque quiero ver de cerca los conductores Y allá están nuestros compañeros Está Edison, está Héctor, está Martín Y ustedes, con esta perspectiva Cámara número uno de las tantas que nosotros hemos instalado en la Plaza San Francisco Con esta panorámica Así amanece la ciudad de La Paz cuando son las 6 de la mañana con 13 minutos Así es, empieza a despertar la ciudad de La Paz Y nosotros con ella, preparados completamente para ofrecerles Un espectacular show donde puedan estar con nosotros Donde puedan compartir, donde puedan festejar a mamá Un momento muy especial Y saludamos a nuestros compañeros Héctor Uriarte, Edison Restrepo y Martín Colquénes de Cochabamba ¡Hola! ¡Eso es la Paz, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, chicos, chicos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¿Por qué no te implicas tanto sin medir en paz? Bien, estaremos enseguida haciendo el ajuste correspondiente Para escucharte al 100%, querido Héctor Ahí con Edison y con Martín Bien abrigaditos ellos Eso sí, vamos a recomendar a la gente que se vaya bien abrigadita Váyase bien abrigadita Sí, sí Evita algunos resfríos porque la temperatura es bajita, la gente lo sabe Pero también el tipo nos acompaña de una u otra manera porque se habían anticipado algunas lluvias Pues no está lloviendo ni va a llover hasta las 9 de la mañana Gracias, San Pedro, por sumarte también al festejo de las madres Y nosotros vamos a tener la oportunidad de bailar y entrar en calorcito Porque nos vamos a ver a bailar más adelante En minutitos nada más también nosotros nos vamos a trasladar hasta la Plaza Mayor de San Francisco Para poder compartir con nuestros compañeros Y con usted, mamá, que seguramente está tomando el desayuno Que seguramente está diciendo Me llevo paraguas, no me llevo paraguas, me llevo chamarra, no me llevo chamarra Pues llévense todo lo que pueda, abríguense bien Pero comparta con nosotros que es lo más importante para festejar su día Bueno, a ver, si podemos irnos con la imagen para mostrarles cómo está en este momento la Plaza San Francisco Tenemos otra toma, vieron ustedes Estamos con diferentes casetas donde vamos a estar repartidos los regalitos que hemos llevado para las mamás La gente que va a participar de una u otra manera Con cosas muy sencillitas Y llevarse esos lindos recuerdos Tenemos pantallas Y la gente, como te decía, ya están llegando en la parte baja de su monitor De su pantalla, usted puede observar que las mamás ya están llegando Ya están arribando Mira, ya están las mamás Las mamás Las personas que ya están sentadas Listo, dijeron aquí estamos Y empiezan a saludar Buenos días, mamás ¿Cómo están? Qué lindo Qué gusto verlas Qué gusto que estén con nosotros Enseguida vamos a compartir con ustedes Tenemos muchas sorpresas Muchos regalos para nuestras mamás Hay que destacar Y estas primeras mamás yo creo que se van a llevar los primeros recuerdos del día Por ese esfuerzo de estar muy tempranito para acompañarnos Ellos son parte naturalmente de esta historia denominada Un agasajo del día para mamá Y ahí están las señoras Una más sabreaditas que otras Con toda la paciencia del mundo van a esperar Que arranque nuestro show que será en cuestión de minutos Así es, cuando son las 6 de la mañana Richard Con 16 minutos Pues nosotros les mostramos lo que estamos preparando En la Plaza Mayor de San Francisco Muy tempranito Desde las 5 de la mañana que la gente se ha desplazado Anoche también un gran movimiento por parte de nuestro equipo Para poderles ofrecer un show espectacular para todas nuestras madres Testejar de la mejor manera este 27 de mayo junto a ustedes Bueno, está abierta la invitación Tiene tiempo, insistimos Ustedes han visto con este pantallazo Lo que ofrecemos a nuestras mamás Y ya las mamás están llegando Así que usted no se retrase Hola, ¿cómo estás Edison? ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo estás Martín? Una vez más les saludamos a nuestros compañeros Ahora sí ¿Cómo están chicos? ¿Nos escuchan? ¿Cómo están bien? Ahora sí Nos estamos escuchando claramente Buenos días una vez más a todos los rincones de nuestro territorio Para nosotros les decíamos Realmente es un gusto, es un privilegio compartir Cuando ya hacíamos en todo caso la convocatoria Ha sido impresionante la recepción que hemos tenido Por cuanto mamás han llegado justamente hasta la Plaza Mayor de San Francisco Ya desde las 5 de la mañana Nos acompaña en cada una de ellas con mucha expectativa Y claro para pasarla bien junto a nosotros Martín Edison, buenos días Buenos días Héctor, buenos días Martín Buenos días Convocatoria a las 6 de la mañana Van 16 minutos Y ya tenemos alrededor de unas 70 mamás Que han llegado de todos lados ¿Cómo están? Muy buenos días ¿Listas para bailar? ¿Listas para reírse? Martín, Martín Bueno, mira Yo he llegado Y lo primero que he recibido Besos y abrazos Pero vamos a Por supuesto Saludar Solamente a todas las personas que están acá Ahí está ¿Cómo están? Buenos días Qué lindo Mírenlo Qué cariño Con Martín Esos abrazos Y esos besos Son hermosos Muy bien Muchísimas gracias ¿De dónde viene usted? Yo desde aquí De la Pastero Siempre ¿De qué parte de la Paz viene? De Villa Copacabana Muy bien Un saludo para Villa Copacabana ¿Ustedes, señoras? Villa Copacabana también Muy bien Así que Señoras, ¿cómo están? Buenos días Vamos a saludar Igualmente Un beso, por favor ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidas a esto Es para ustedes Para todos ustedes ¿Quién vino de Oruro? Desde Patacamaya ¿Qué hora se levantó? ¿A qué hora se levantó? A las 3 de la mañana 3 de la mañana Sí Anoche vine a la última foto A las 11 Dormida en la flota En Oruro En instantes En un minuto Quiero regalarle algo A ustedes en particular Algo que se va a llevar Como un lindo recuerdo ¿Le parece? Muy bien Muy bien Así estamos con toda la gente aquí Estoy muy contento Muy feliz de estar junto a ustedes Creo que me quedo de este lado Del escenario Creo que me voy a quedar aquí Para poder ver el show Junto a ustedes Va a estar más calientito Y más cómodo Además Martín Mi querido Martín ¿Cuántas se han levantado Temprano? Levante la mano Son mujeres Que desde Patacamaya Inclusive han llegado Y claro Se merecen estos souvenirs Que nosotros tenemos De parte de la Red Volvisión Tranquilas Hay para todas Estos souvenirs Edison Ahí está Ahí está Claro Vamos a dar estos obsequios Ahí está Ahí está Vamos a repartir Vamos a entregarles a todas Ahí está Bien, muy bien Feliz de recibir su cariño ¿Cómo están? Gracias Ahí está Ahí está Vamos a terminar Rápidamente Todos estos obsequios Ahí están Ahí están Solo para empezar ¿Están bien? ¿Están contentas? ¿Preparadas para la diversión? A ver En instantes ¡Adiós! Aventuras Y bueno A mi sientes Escúchenme A mi sientes En ¡Adiós! Porque estamos Comprando Edison Le encanta Esa nuestra frase Ahí estamos Repartiendo Cada uno De los souvenirs Que tenemos Realmente para nosotros Martín Vente Por aquí No me dejes Qué gran alegría Yo me siento Muy contento A ver Los besos Que he recibido A esta hora De la mañana Gracias Que contentos Nos sentimos Porque ese cariño Ese cariño inmerecido De pronto Nos llena Cada día Que nos levantamos Porque este esfuerzo Netamente Es por toda esta gente Y sigan llegando las mamás Sigan llegando las mamás Segundo a segundo Sigan llegando las mamás Hoy tenemos Pura diversión Tenemos 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 souvenirs Para todas aquellas Que se aproximen A la Plaza Mayor De San Francisco Vamos a estar compartiendo Martín ¿Trajiste las botas? No Pero traje estos zapatos Que son las botas Son los de ensayo Un ensayo Claro 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 A ver A ver Uno sencillo ¿Les parece? Los tres Ya Ya Ok Yo te sigo Póngale Caporales Por favor Ahí está El Caporales Tenía que llegar Martín Para que empezaran A bailar Caporales Eso Báile, báile Eso Listo El bloque está hecho ya Es que El primero o otro Tiene que entrar en calor Villa Copacabal Está presente Oruro está presente Patacamaya Está presente Los choferes Que llegan desde el alto Están presentes También con sus minibuses Los otros particulares Ya están llevando A las mamás Algunos que Mamá te dejo En la plaza de San Francisco Me voy a trabajar Dicen algunos hijos Que son bien cariñosos Con la mamá Naturalmente Bien abridita Ella llegará Para poder sentir Todo el cariño Que tiene la revista Al día En este día de la madre Así es Más adelante Vamos a volver Por supuesto Con nuestros compañeros Desde la plaza mayor De San Francisco Para que podamos compartir Con nuestras mamás Muy tempranito Ustedes veían Como decían Que se levantaban A las 3 de la mañana Con mucho frío Bien abrigaditas Y decidieron Llegar hasta la plaza mayor De San Francisco Para poder compartir Con mamá Empezamos Por supuesto A repartir nuestros regalos Nuestros regalos especiales Para mamá Y obviamente Tenemos muchos más Así que Será una mañana Muy divertida Gracias a ustedes Mamá Por estar con nosotros Mira como aplausos Merecen ese aplauso Para ella Ella misma Merecen este cálido Aplauso Felicidades Hacemos una pausita breve Nosotros Enseguida Retornaremos Con mucha más alegría En este plaza San Francisco Allí estamos ubicados Los grupos se vienen preparando Los premios Nuestros humoristas Ha preparado una selección De chistes Edison Ya te voy a contar Y usted también Hoy vamos a ser Todos de nosotros La verdad Exactamente Vamos todos de nosotros Hacemos una pausa Y enseguida volvemos Con este día especial Para mamá Bueno Hablamos sobre paros Sobre movilizaciones Y como siempre La ciudadanía Es la más perjudicada ¿Por qué le digo esto? Porque la próxima semana Las entidades en salud En realidad Todas las personas En salud Entrarán a un paro De 72 horas Es decir Los galenos Entran a un paro De 72 horas Piden la abrogación De El Incriptor 391 Y 392 La creación De un ente fiscalizador En salud Además de la libre afiliación En salud Nosotros estamos Con el doctor Álvaro Terrazas Dice Ministro de Salud A quien le damos La cordial bienvenida Porque es preocupante Esta situación Dicen por un lado Nos vamos a un paro De 72 horas Pero estamos abiertos Al diálogo ¿Cómo se están manejando? Esto desde el Ministerio de Salud Buenos días Muy buenos días Gracias por el tiempo La invitación Y un saludo A toda la teleaudiencia Estamos abiertos al diálogo Es una situación Que fue Bueno Que se considera contradictoria Si se conoce A detalle Han estado siguiendo Lo que ha sido La negociación Con el colegio médico El día lunes Hubo una reunión En el Ministerio de Salud Con los colegios médicos Y algunos elementos Y cuerpo jurídico El colegio médico Que se invitó A hablar de un elemento Que si bien Ya se había estado trabajando Durante un tiempo Durante incluso Después de Antes del paro El cual era El demostrar La inconstitucionalidad Y objetar Y demostrar En mesa Técnica jurídica Las objeciones Que ellos tenían A los decretos Esto se hizo El día Miércoles El día miércoles Se sentaron Los equipos jurídicos Del colegio médico Y del Ministerio de Salud En esa mesa En ese día No se pudo demostrar No pudieron demostrarnos La inconstitucionalidad Y los Y otros elementos Que habían Estaban objetando Si se pudo indicar De que teníamos Un Bueno Podíamos llegar A un acuerdo Que se podía delimitar A través de la reglamentación De todas formas No pudieron demostrar Entonces en ese sentido Ellos pidieron Un cuarto intermedio Hasta el día Miércoles El día de hoy Para poder Continuar este debate En mesa Pero bueno Nos sorprendemos Ayer Con el anuncio Ya no del colegio médico Si no se Se instan Con Cuando con Algunas entes aseguradoras Están acordes Firmando el documento Están Trabajadores De la caja De la banca privada Y bueno El doctor Larrea También el doctor Aníbal Cruz En el que manifiestan Bueno Y es lo que nos preocupa Que le quitan Le quitan la autoridad Y la potestad Al colegio médico De continuar Las negociaciones Pero ellos ya piden Un elemento Hablan Ya no hablan De dialogar esto Ellos piden Directamente La abrogación De los decretos Entonces al parecer De que cuando Se percataron De que no pueden Demostrar la inconstitucionalidad De estos decretos Ni objetar Bueno En mesa Y demostrar Estos Los puntos Que ellos Tenían las objeciones Se lanzan Se lanzan El día El día de ayer Llamando al diálogo Es un documento Que nuevamente Remitimos Para continuar Con según lo programado Para las 3 de la tarde De hoy En el Ministerio de Salud Para poder Entablar Las negociaciones Continuar Continuar con esto Y un elemento Que ellos mencionan Es necesario Ellos tienen razón Hay colegas Médicos Dirigentes En que son muy sensatos Incluido El presidente El Colegio Médico De Bolivia Que sabemos Que es necesario Creo que todos Los que conocemos El sistema de salud Sabemos que es necesaria Una ley marco de salud Actualmente El código de salud Se remite A su creación En la época De la dictadura De Banzer Desde los años 70 Entonces Está desfasado Ya no es actual No necesita Encajar Con el nuevo modelo De sistema de atención En salud Y esta situación Es vista por todos Entonces Hemos abierto El mismo lunes La ministra Anuncio De que es necesario Continuar con el trabajo De la ley marco de salud En conjunto Con todos los sectores Participantes No solamente Con el gremio médico Sino también Con los beneficiarios Con los pacientes Con todo el pueblo organizado A través de sus organizaciones Colegios médicos Otras entidades colegiadas Eso está abierto Entonces No entendemos De por qué Dicen de que Directamente piden la aprobación Y también piden Tratar De transformar Y discutir Los elementos Para transformar El sistema nacional De salud Que es necesario Todos lo entendemos Pero está la ley marco La hemos puesto Trabajémosla también Es una ley Que ya se tiene Trabajada Durante Desde los conflictos Que se tuvieron Por las ocho horas Pero se tiene trabajado Ya es un elemento Que se tiene trabajando Con la doctora Con el doctor Con el doctor ¿Qué es la ley marco ¿Qué es la ley marco? ¿Qué es la ley marco? Es preocupante Como siempre lo manifestamos No solamente es por el hecho De cuántas cirugías Se paren O cuántas consultas No se hagan O cuántos estudios Programados No se hagan Sino las consecuencias De no hacerlo En el momento oportuno Eso es incalculable No podemos estimar El daño Que se puede recibir La población Podemos decir Se suspendieron 100 cirugías Pero no podemos decir Cuántas complicaciones Se están presentando Por no hacerse La cirugía En el momento Programado Por no hacer Las complicaciones Que puede tener Esta situación Las consultas Oportunas Bueno No haberlas hechas Con la oportunidad De vida No es incalculable El daño A la población Además La población Que se puede trasladar No siempre están atentos A los medios de comunicación Trasladan Conocemos Que hay gente Que recién se entera De estas huelgas Y estos paros Cuando llegan Al estar Siente salud Bien Viceministro ¿Pero se organizará Algún equipo Que pueda De alguna manera Supervisar Que aquellas atenciones Que requieran emergencia Puedan ser Derivadas Atendidas En su momento? Si Siempre se desplazan Los equipos Del Ministerio de Salud De los servicios Departamentales de Salud Para ver el funcionamiento En estas situaciones De crisis y emergencia Bueno Suponemos que también Se mantendrán Los servicios de emergencia Trabajando Esto Bueno Contamos con que No haya mayor complicación Y no se dé Algún hecho fatal Por estos paros No debido Directamente Por estos paros Es por eso Que se llama Al colegio médico Al diálogo El diálogo Bueno Ellos En el último Miércoles El último día De diálogo Ellos acreditaron Una serie De dirigentes Y personas Que también Estuvieron Están vinculadas Con el anuncio Del paro De las 72 horas Ellos también Estamos dispuestos A dialogar Y como dijimos No solamente dialogar Estamos dispuestos A que nos demuestren La inconstitucionalidad Y las objeciones De los secretos El borrador Del reglamento De la autoridad Está prácticamente Para que se haga Un dibujo libre Para que ellos puedan participar Y se pueda demostrar Y a los médicos de base Que se les quede claro Que en el reglamento Que está público Y que está a manos De cualquiera Puedan establecer Y limitar Esos poderes A los que Cuales tienen miedo Y finalmente La ley Marco de salud Y eso también Se la trabaja Para finalizar La ministra de salud Ariana Campero Fue muy clara No se va a abrogar El decreto 391 Ni 392 No existe discusión Al respecto Siempre y cuando Demostraran La inconstitucionalidad No pudieron demostrarla No pudieron demostrarla Porque claro Nosotros tenemos la posición De que estamos con seguros Porque Entiéndase Para que salga un decreto Pasa por una serie de procesos En los cuales Si no fuera Si fuera inconstitucional Nunca saldrían Como no pudieron demostrarlo Se descarta una aprobación ¿Es así? Si se descarta la aprobación Bien Muchísimas gracias Al viceministro de salud El doctor Álvaro Terrazas Por estar con nosotros La población Tiene que estar atenta Y preparada Porque se viene Un paro De 72 horas Por parte De los galenos Vamos a ver Que pasa Y nosotros estaremos Haciendo el seguimiento Continuamos con más Aquí en el día Y más adelante En el sector de la cocina De 5 minutos Nos vamos a ir Hasta Europa ¿Quieres que te enseñe Cómo hacer un desayuno belga? Pues enseguida Ya volvemos con la cocina No te muevas Bien Gracias gatito Estamos preparados Listo para disfrutar Tu riquísimo desayuno Pero quienes están Quizás añorando Algo calientito Son nuestros compañeros Que se encuentran ya En Plaza San Francisco Comienza a amanecer De a poquito Comienza a aclararse El panorama Y las mamás Están listas Para compartir con nosotros Héctor, Edison, Martín Bien, estaremos Enseguida con ellos Ellas están compartiendo No todo saldrá al aire Naturalmente Internamente Ellos estarán Ya con las mamás Compartiendo Repartiendo algunos regalos Ahora sí Les escuchamos Chicos ¿Y cómo están llegando Las mamás, Fabio? Podemos ver hasta ellas Mira Ahí está Saludes, saludes Por favor Seguimos esperando A todas las mamás Que todavía siguen en casita A que se aproximen Aquí a la Plaza Mayor De San Francisco Porque vamos a compartir Con ellas Sober muchos souvenirs Para que ellas Disfruten Se lleven un pequeño Detalle Un pequeño recuerdito De lo que es Al día ¿Verdad? Tenemos una gran cantidad De obsequios Para todas las mamás Que ya están aquí Con nosotros También para las que Estamos esperando Y por favor Estamos aquí En la Plaza Mayor Todas estas personas Le van a dar su cariño También para una linda bienvenida ¿Qué elegante? Se fueron algunas mamás Muy abrigaditas Preparadas Me gusta Cada día Tenemos A más mamás Que se van aproximando Cada minuto Cada hora Que va pasando Me gusta Como están las mamás Al pendiente De nosotros Y nosotros Por supuesto Las vamos a premiar Las vamos a regalarles Muchísimas cosas Por su fidelidad Por estar con nosotros Mira esa gente hermosa Sebastián Mira esa gente hermosa Cómo va llenando La Plaza Mayor De San Francisco Qué cariño ¿No? Sacan una foto Ahí con los conductores Con nuestros compañeros Quiere llevarse Algún recuerdito A ver por favor Mira, mira, mira Así que vengan aquí Hay muchísimo espacio También para todos ustedes Todavía Tenemos bastante espacio Aquí Como dice el niño Abacho Ya hemos hecho Agenda de baile También para que baile Ahora se calentito Está haciendo frío Caliente No se queda aquí En medio de las mamás Los tres Sí, están pasando Muy bien Increíble Me encanta Mira, cada día Está llegando mamás Gracias por Recibir esta invitación De la mejor manera Gracias por estar Con nosotros Y más adelante Nos trasladamos Nosotros también Richard Ahí estaremos Fabi Ahora me Me llaman Estoy preocupada ¿Por qué? No sé Si van a entrar Todas las mamás Porque ya están ocupando Casi todas las graderías De la Plaza San Francisco Ya están copadas Pero nosotros Hemos tomado recaudos Habrán sillas O donde sentarse Claro que sí Usted no diga No, ya está lleno No, ya tiene tiempo Todavía estamos Hasta las nueve de la mañana Lo mejor se viene En cuestión de minutos Nada más Gatito ¿Y qué le vas a dar A estas lindas y guapas mamás Que ya están en Plaza San Francisco? Bueno, pues les vamos a dar Un festival de cupcakes Un festival de cupcakes Vamos con más ánimos ¿Qué le vas a dar Gatito a las mamás? Les vamos a dar A todas las mamás Que se presenten en San Francisco Cupcakes Un festival de cupcakes Eso, muy bien Eso Gracias Gatito Y atentos a las mamás Porque más adelante Gatito Chef también se traslada Hasta la Plaza Mayor De San Francisco Es un día especial Y nosotros por supuesto Le asajamos a nuestras mamás Especial cobertura Que realizamos en Plaza San Francisco Todo nuestro equipo de producción Está desplegado En Plaza San Francisco No pierda tiempo Señora mamá Usted que está en casa Vaya, salte de la cama Ahí están los chicos Van a disfrutar del calor humano De todo el equipo de Al Día ¡Pausa! Estamos de retorno Ahora comienza El desayuno en 5 minutos ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo anda mi gato querido? Pues muy bien Y muy bien a todos A todos A todos los que están viendo Así Como que una transmisión De puro positivismo Este es El típico hombre Que entra a la cocina Y es afán de preparar algo La harina por todo Aquí tiene un poquito de harina Esto de harina Un poquito de harina Para que vean Que todo se hace en vivo Y que todo se cocina en vivo Excelente ¿Cómo está? De ser uno belga me decía De ser uno belga Sí, gofres belgas Gofres 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 Perfecto Muy bien Que comience el cronómetro 3, 2, 1 Nos ponemos en acción Porque esta mañana Previa al Día de la Madre Tenemos también un desayuno riquísimo Una taza de harina Una taza de harina Muy bien Media taza de azúcar Media taza de azúcar Un huevo Un huevito Y ahí comenzamos a mezclar Vamos a mezclar Luego de eso Mantequilla Ablandada ¿Qué significa eso? Hemos llevado al micro Un ratito Para que se ablande ¿Ya? Para que se clarifique El color Sí, seguimos Exactamente Muy bien Comenzamos a batir Enérgicamente De ahí vamos a agregar Poco a poco leche ¿Es la leche normal? Sí, normal Esta es normal Muy bien No, pues de la tosada Cuando está la extra No hay que ver que sea de la tosada Porque está un poquito de resistencia Hay que darle También hay que limar Los dos Pero ya las limadas Serán de las mamás Ajá Como la Fabi Me decían que se han preparado Casi 300 cupcakes ¿No? Sí, sí, sí ¿300 cupcakes? Sí, para la mamá Un chorrito de Esencia de vainilla Esencia de vainilla Bueno Seguimos por acá Un poquito más de Un cucharón me pasas Por favor Pero faltaba más Por favor Y se dio la idea Es que esté como Letra, ¿no? ¿Qué significa letra? Que puedes escribir una letra encima A ver si me firmas por acá Te puedo escribir una letra encima A ver, haz una F Una F de Fabiola F, ¿no? La R no puedes Bueno, era de Roberto De Richard Ah Esa es la pinta Muy bien Ya Agarramos Nuestra Maquinita Ya Esto también podría entrar En un sartén Uy, qué bonita tu máquina ¿Te gusta? Sí Y lo vamos Tiene formita, ¿no? Sí Es un trébol de Cinco hojas Me parece, ¿no? Algo por ahí me parece, ¿no? Así es Repartimos bien atorado Ah, mira Repartimos bien atorado Y digamos Y si no tenemos esa máquina Al sartén ¿Qué hacemos? Al sartén Al sartén Ah, claro Allá, allá O si no puedes entrar una waflera Ya, allá Ya, allá Tiene forma de wafles, ¿no? Y esperamos y comienza a cocer ¿Ya le pusiste? Ya le puse a esperar ¿Cuánto tiempo? Unos tres minutos y medio Bueno, ¿estás preparado? ¿La tinta? ¿Estás preparado? Ya estoy preparado, claro que sí Sí, porque tenemos que bailar Tenemos que bailar Tenemos que... No, enseguida nos vamos a ir Vamos a ir Vamos a disfrutar con todas las mamás Ya nos sumamos En este momento están haciendo nuestro show Ahí nuestro... Ya están haciendo nuestro show Ya están haciendo el show Ya están haciendo el show En este día estaremos en vivo Con nuestros compañeros Está Edison, está Edito Está nuestro amigo Martín Que nos visita desde Cochabamba Sí, Martín ¿Es de bien? Ah, ya Ok, muy bien Yo no me escuchaba Muy bien, ahora sí Bueno, ¿cuánto tiempo? A ver, dos minutos Dos minutos Seguimos, seguimos Seguimos, creo que nos vamos a acompañar Muy bien Y más adelante para todas las mamás Tenemos Cupcase Y más adelante tenemos muchos premios Muchos regalos Estaremos en Plaza San Francisco Señora mamá, ¿qué espera? Por favor, si usted recién se levantó ¿De qué están hablando los chicos? Si no vi el avance La invitación Pues usted tiene que irse a esta Plaza San Francisco Allá El show del día está preparado para todas las mamás Vamos a darles unos lindos recuerdos Además la gente podrá bailar Podrá cantar, podrá disfrutar Habrá músicos Muchos grupos invitados Van a Aprender a preparar un Cupcake rapidito con el Gato Chef Si usted tiene una consulta Dice Mire, yo hago este platito Y ¿Qué más le puedo poner? A ver un toquecito del Gato Chef Y Gato Levantito Claro, yo eso es común Me encuentro en la calle con las señoras Con amigos Gato, que mira, ¿qué es esto? Y yo Ya O a veces me dan consejos también Yo dije Perfecto, tienes toda la razón Entonces uno siempre está abierto a escuchar Y abierto también para Dar algunos consejos Perfecto, muy bien Muy bien Creo que estamos con esto ¿Sí? Falta Falta Un minuto más No me comas ansias Exactamente No me comas ansias Vamos a acompañar con Pailemos ahora Con mermeladita Vamos a acompañar Con frutillas Chiltos Aguaymantos Uchubas Goldenberry Como quieran llamarle Esto en el supermercado Comprado Goldenberry Así se llama Uchubas Mejor Buscarlo como eso No se complica la vida Entonces Así Así Ahí está Entonces Ahora sigamos Muy bien Tenemos un minuto más Y listo Falta un poquitito más Falta un poquitito más Que llega hasta los 30 segundos Más o menos de ahí Vamos a armar el plato Y miren nuestro recuadro Ahí está Ahí está Donde todas las mamás Están presentes En la Plaza Mayor Y San Francisco Cuántas mamás Se llegan A aproximar Ahí es difícil de contar Así es Para poder compartir Con nosotros Mira Richard A las 6 de la mañana Cuando a las 6 de la mañana Eran más Bueno 40 madres Exacto 6 de la mañana Con 16 minutos Eran 40 madres Mira ahora Ahora no Impresionante Gracias mamás Qué lindo verlas Cómo están reunidas las mamás ¿Verdad? Llegaron a diferentes puntos Con sus hijos algunas Patacamaya De la ciudad del alto Y las estamos viendo A todas ellas Mira cómo nos están saludando Besos a todas Esas madres hermosas Le vamos a poner un poquito De helado al medio ¿Helado? No, no, no ¿Qué estás haciendo Gato? Este es un regalo Para mamás 3, 2, 1 Listo Listo Ahí estamos Y listo Ya está Nuestro desayuno Este desayuno fue hecho En 5 minutos Y 10 segundos Y 10 segundos Y eso Estamos mandando saludos Fantástico Y aquí sí Tal vez voy a poner La mesa ¿Sabes qué? Miel No Este es sirup Ah, ¿qué? Sirup De jarabe De jarabe A ver Aquí tenemos Otra presentación A ver si les gusta Ver así Listo Es un crack Más canchero Gato Me encanta Me encanta Lo que es que ustedes También prueben Esa es la idea Que ustedes también prueben Vamos a probar A ver Y así es como Terminamos nuestro desayuno En tan solo 5 minutos Muy bien A ver Vamos a probar Vamos a meter La mano aquí Gracias Ustedes son animaditas Para darle Los cakes correspondientes A ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, más adelante Vamos a preparar Cupcakes Una rata muy fácil Para poder Inclusive hacer con tus hijos Para compartir con la mamá Súper fácil Los viernes son de parrillada Pero hoy por ser un día especial Es complicado de hacer parrillada Para todas las mamás Entonces hoy unos cupcakes Para mamis ¿No? Sí, sí, sí El otro viernes ya vamos a retomar la parrilla Muy bien Muy bien Vamos a retornar el microondas Esta semana Exacto Con las fechas hemos cambiado un poquito Sí, sí, ya Muy bien Gracias por estar con nosotros En nuestro desayuno de 5 minutos Y estamos con más acá en el día Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y desde aquí ya volvemos Tenemos muchas más sorpresas No se lo puede perder Esto fue el desayuno en 5 minutos A ver, en este día de las madres También tenemos que hablar de las mujeres trabajadoras Que todos los días le ponen el hombro No solamente a sus hogares Sino también al país La doctora Belín Vizcarra Jifa departamental de trabajo En la ciudad de La Paz Está con nosotros A quien le damos la cordial bienvenida Porque queremos saber Cómo ha ido evolucionando la madre Aquella mujer trabajadora Que se levanta todos los días Muy temprano ¿Cuáles son sus derechos? ¿En qué hemos avanzado? Buenos días Muy buenos días, sí A partir de la gestión 2006 Ya empieza la promulgación de normativa Que va primero a través del decreto 28.699 Respecto a trabajadores, varones y mujeres De la imposibilidad Les pido sin causar justificado A partir de eso La constitución también establece Que está prohibido cualquier tipo de discriminación Nos vamos al punto de las mujeres Son las mujeres que en este caso Madres y trabajadoras No se las puede discriminar Por el mismo hecho de ser casado A sus seis madres A partir de ahí Comenzamos con la protección A la mujer trabajadora Y se genera normativa a su favor Por ejemplo El derecho a poder llevar al menor Hasta los seis meses Para promocionar la lactancia Al lugar de trabajo Tanto entidades públicas y privadas Tienen la obligación De generar un ambiente especial Para que la madre Pueda promover la lactancia Y pueda llevar al bebé Dentro de hasta los seis meses de edad Entre esa normativa También tenemos la posibilidad De que la mujer madre La trabajadora madre No puede ser despedida Por esa causal Por el hecho de pedir permisos De poder solicitar El cumplimiento Del descanso pre y post natal Que son 45 días antes Y 45 días después Bien Cuando ya el hijo crece ¿No es cierto? Muchas veces las madres Trabajadoras Se encuentran un poco Mortificadas Preocupadas Porque se presenta Alguna emergencia Con el niño Que, qué sé yo Tiene 6, 7, 8, 9 No sé cuántos años Entonces es una madre sola Es una madre soltera Es una madre O de repente que necesita Poder cuidar de su hijo ¿Hay protección Para estas mamás? Sí Efectivamente Tenemos un decreto supremo El cual establece La posibilidad De generar los permisos Sin descuento Y tampoco Que vaya a cuenta de vacación Cuando tenemos La posibilidad De la necesidad En este caso De atender a un menor Tenemos esa posibilidad Como mamás Para poder solicitar Esos permisos ¿Cómo ha ido evolucionando La mujer Y la madre En el tema laboral? Porque antes Las mamás solamente Estaban en casa ¿No es cierto? Tenían la posibilidad De estar en casa Sin embargo Esos tiempos han cambiado La madre y la mujer Al mismo tiempo Ha ido evolucionando Muchísimo A pasos agigantados Donde vemos que cumple Diferentes roles Es así Antes la mujer Era diferenciada Por el solo hecho De ser mujer Inclusive en la jornada laboral Y en el monto De la remuneración Percibió un monto menor Ahora a través De la constitución Y obviamente La normativa Que se genera Cada año Respecto al incremento salarial Y el salario mínimo nacional Establece que la trabajadora Por el mismo trabajo Que realiza un varón Tiene el mismo Debe obtener El mismo salario Es decir Tenemos primero Esa evolución Por igual trabajo Igual salario Entre mujer y varón Asimismo La mujer Tiene todos los derechos Que los trabajadores En este caso Cuando tenemos La mamá Si hay diferencia Porque tendría que haber Y la misma constitución Establece que no puede haber Discriminación Entre el estado civil Entre mujer Soltera o casada Tenemos que Seguir peleando Para que no sea Un requisito Para obtener un trabajo El hecho de La pregunta Si es soltera O es casada Con que intención Involucra Que una mujer casada Obviamente tiene familia Y tiene responsabilidades Hemos ido luchando Contra de repente El machismo Que existe En Latinoamérica Pero que pasa En el área rural Como vamos avanzando En el área rural Porque sabemos Que hay lugares Que de repente Están muy escondidos Donde todavía Se siguen arraigando En ciertas ideas No es cierto Y donde la mujer Se la sigue apartando Si Se está Promocionando En este caso En favor de la mujer También La normativa Respecto a que Se está Evitando la violencia Intrafamiliar Primero Tendríamos que comenzar De ahí De la violencia Intrafamiliar La violencia Doméstica Que lamentablemente Por el sector Patriarcalista Que tenemos aún La mujer debe estar En casa La mujer debe cumplir Con los roles De los roles Domésticos Sin embargo Esto está evolucionando Tenemos a jóvenes Que van saliendo De los ámbitos rurales Y la intención Del Ministerio de Trabajo Y del Estado Obviamente Es generar conciencia Tanto para la mujer Para que sepa Que tiene derechos Al igual que los varones Y también defender Sus derechos En el ámbito laboral Cuando vaya esta etapa Porque tenemos que pensar Primero que las mujeres Empezamos desde la escuela Tratando de evitar Esa diferenciación Entre hombre y mujer Estamos tratando De buscar eso La siguiente etapa En el ámbito laboral El Ministerio de Trabajo Día a día Día a día Día a día Luchadoras Para que la mamá Trabajadora Que tiene una doble jornada Generalmente invisible La jornada En el lugar La jornada En el lugar de trabajo Que como todas Lo hacemos con corazón Lo hacemos con sacrificio Y para impor De nuestros niños De nuestra familia De nuestros esposos Feliz día de la mujer Feliz día de la madre Anticipado esto Sabemos que todos Estamos en festejos También señalarles Que el Ministerio de Trabajo Va a generar una tolerancia Para el día de mañana Porque en muchos lugares Esa ámbito Es jornada laboral Saldrá la tolerancia Hoy Felicidades señoras mamás Felicidades Aprovechar la oportunidad A mi mamá Mi querida mamá Mamá de siete hermanos Luchadora Juntamente con mi papá Muchas felicidades mamás Que la pasen muy bien En compañía de sus niños Muchísimas gracias Doctora Vizcarra Por estar con nosotros Eveline Vizcarra Hablándonos justamente Sobre estos avances Que ha tenido la mujer Aquella madre trabajadora Que todos los días Tiene una ardua labor No solamente en su trabajo En su fuente laboral Que le da el pan De cada día a su hogar Sino también con los hijos Con el esposo Creando un ambiente familiar Un pilar fundamental Nosotros continuamos Con más Aquí en Al Día Y que siga la fiesta Fiesta grande Para las mamás Directamente Desde Plaza San Francisco Que cantidad de mamás Mira como se fue llenando Mira hace una hora Exactamente Nosotras estábamos Con un Con poquitas mamás Que recién llegaban Mira ahora La cantidad de mamás Que tenemos En estos momentos Richard Desde la Plaza Mayor De San Francisco Ya los chicos Empiezan a bailar Ya los chicos Empiezan a cantar Estamos con ustedes Héctor Uriarte Edison Restrepo Martín Con que Ajá Gracias chicos Allá en el estudio Evidentemente Como están las mamás Están preparados Para festejarse Muy bien Edison Martín Que contentos estamos Una transmisión Para todo el país Y cuanta cantidad De mamás Y las que seguimos Esperando Esto Martín Porque la invitación Está para todas ellas Que todavía siguen en casa Están listas Para divertirse ¿Dónde están las que quieren bailar? ¿Dónde están las que van a cantar? ¿Y dónde están las que me van a cocinar algo rico hoy? ¡Eso! Martín Bueno Quiero mandar saludos A las mamás de Cochabamba también Y a las personas de Cochabamba Ahí esta norma va a empezar Desde Quillacoyo ¿A quién quiere mandar saludos? Quiero mandar saludos A todas las mamás de Bolivia De Cochabamba especialmente Que la pasan bien mañana Con todos los que se encuentran Aquí la mamá no deja trabajar ¿No? Como esta mañana Mamá Un abrazo En el día de la madre Ahí esta Vamos Víctor Gracias ¿Cómo están los mamás De este lado? Buenos días En instantes Y que escuche esto muy bien el gato Porque esta listo el desayuno En tan solo Vamos a bailar Edison Vamos contigo hasta el otro sector Héctor Martín Póngale cuidado Martín La parte central es tuya Héctor La parte izquierda Es tuya La parte derecha A ver cuáles son las mamás Que tienen más energía ¿Dónde está el grito de las mamás? Vamos Vamos con el centro Vamos con el centro A ver La mamá del centro ¿Dónde está la mamá del centro? ¿Dónde está la poderosa barra de mi lado? El grito de mis mamás Eso Muy bien Muy bien Un aplauso para todas Edison Martín Más o menos A ver A ver Otra vez A ver Una vez más Una vez más Para que vean Antes de desayunar ¿Dónde está el grito de mis mamás? Escuchen Escuchen Esto es más potente ¿Dónde está el grito de las mamás del centro? Están pagando Martín ¿Dónde está el grito de mis mamás? Martín 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 La estás rompiendo Martín Tus mamás son potentes Te quiero decir Que se agarra el grupo más grande también Como muy bien Todas las mamás Todas las mamás Muy bien ¿Dónde está el grito de la mamá boliviana? Eso es cariño Martín Edison, cuántas mamás que están acá Realmente me he quedado sorprendido No, sin lugar a dudas He visto varias que quieren saludar a Cochabamba En minutitos vamos a ir A saludar absolutamente a todas Todas las personas que quieren mandar un saludo Vamos a estar con ellas Sin lugar a dudas Sí, Edison Martín Digo Edison Sí, mira Tenemos polígrafos para regalarle a todas las mamás Para que no te olvide Que llame cualquier cosa Bueno, anotar el teléfono de Martín también Ahí está nuestro asistente, Moisés Nuestro asistente, Moisés Tan bello Vamos arriba Vamos arriba Martín, si me ayudas Ahí está Ahí está Aquí está Nadie concursa Todas se llevan premios Todas se llevan premios Aquí no hay concursos Aquí todos nos llevamos premios Como tiene que ser Claro Mira cómo está la mamá Por Dios Ahí está la mamá Me sorprendió Tantas, tantas, tantas mamás Mira, la verdad Es que tenemos Una recepción impresionante Richard Pereira Era las seis de la mañana Y nosotros comenzamos Con calma, por favor Con calma Con calma Con calma Vamos a pedir un poquito de orden Y ahora Hay souvenirs para todas las mamás Es una fiesta Es una fiesta A ver, chicos, sigan Hay muchos souvenirs Así que con calma Con calma, por favor Mientras tanto Yo quiero pedir, por favor A todas las mamás Que vayan escuchando Martín Mensajes importantes Que traen evidentemente Nuestras autoridades Mensajes importantes Que traen nuestras autoridades En esta oportunidad El coronel Johnny Aguilera Nos acompaña Él es director De la Fuerza Especial De Lucha contra el Crimen Para hablarnos un poco Acerca del trabajo Y claro Ese mensaje Que se les da A todas las mamás Para luchar contra la violencia ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Buenos días a todas las mamás Desde luego Quiero decirles Que ustedes son Han y han sido el ángel Que nos han cuidado Y para eso estamos nosotros Para continuar ese cuidado Que han dado a la familia Ahora nos toca hacerlo Nosotros por ustedes Estamos avanzando En el cuidado En los proyectos Que benefician evidentemente A la madre Efectivamente Desde el punto de vista De la prevención Y la represión del delito Que es nuestra labor Nosotros contamos día a día Con el soporte Que brindan las madres Primero a partir Del cuidado que tienen Acerca de sus propios hijos Y desde luego Acerca de la información Que les pueden proporcionar La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Siempre recepcionando Cada una de las denuncias Para que de alguna u otra forma También se pueda luchar Contra la delincuencia Efectivamente yo creo Que las madres Son el pilar fundamental De la sociedad Y por tanto Son el pilar fundamental De la seguridad La seguridad es una sensación De paz Y así nos sentimos Cuando estamos al amparo De ustedes Bajo su cuidado Y bajo su amor Comentele a todas las mamás Por favor Como se está tratando De verificar la seguridad De resguardarlas En diferentes puntos Del departamento Bien Es importante que todos sepamos Que la seguridad Empieza por nosotros mismos Somos el principal factor Para generar seguridad Y desde luego Cuando ustedes Se encargan de cuidarse De cuidar a los suyos Están cooperando No solamente con la seguridad personal Sino con la seguridad nacional En ese conjunto Desde luego que Ya los crímenes mayores Me refiero al crimen transnacional O la criminalidad autoorganizada Ya esa es una tarea Que corresponde A los órganos de seguridad del estado Como es el caso De la policía boliviana ¿Cómo estamos avanzando En este tema del resguardo? ¿Hay mercados? ¿Hay espacios En los que Dentro del departamento Areas rurales Que necesitan la seguridad? Efectivamente La policía boliviana Está plenamente consciente De las necesidades Que tiene toda la sociedad De sentirse precisamente segura De sentirse protegida Y desde luego Que las unidades operativas Están efectuando la labor Que tú me hablas Héctor Nosotros estamos Tanto en el campo Como en la ciudad En las áreas fronterizas En los lugares De mayor y de menor concentración De gente Que requiere nuestra participación Bueno Coronel Definitivamente Es fundamental la presencia Y nosotros quisiéramos Por favor Que usted deje un mensaje A todas las mujeres Madres Luchadoras Bolivianas Usted como autoridad Lo puede hacer por favor Y dándoles Y explicándoles Cuál es la importancia De que la policía Ahora trabaje Y que claro Puedan asumir Ese cuidado A sus niños Bien Primero quiero decirles Que la filosofía Que tiene hoy día La policía boliviana Es una filosofía De policía comunitaria Se quiere decir De un encuentro directo Con la población E insisto Yo creo que sin ustedes Sin las madres Nadie tendría La vida que tiene La labor que ustedes Efectúan Cuidándonos Alimentándonos Enseñándonos Y desde luego Educándonos Siempre es agradecida Y apreciada Quiero brindar Un homenaje A todas las madres De Bolivia A mi madre A mi esposa Y a todas las mujeres Que han tenido La dicha De darnos la vida Desde lo más profundo De nuestro corazón Muchísimas gracias Perfecto Le agradezco mucho Coronel Johnny Aguilera Que nos ha acompañado Él es director Departamental De la Fuerza Especial De Lucha Contra el Crimen Un saludo A todas las madres Bolivianas Porque este ha sido El mensaje Para todas Quienes nos han acompañado Para todas Quienes están junto a nosotros Pero tenemos Muchísimo más Para compartir En esta mañana Las mamás Están listas Ya para compartir Junto a Martín Si Si Mira, mira, mira Estoy aquí Ya calientito Ante todas las expectativas De que la paz Hace frío Todo aquí Tengo el calor humano Me han dado mantita Me han arropado bien Ya estoy listo Para ver el espectáculo Que vamos a tener En minutos Así que estoy feliz ¿Dónde está Edison? Edison, ¿dónde estás? No vino Está perdido, ¿no? No vino Ya me fue la policía Hola Ahí está, ahí está Edison Ya me fue la policía Yo no hice nada Yo soy inocente Dame una vueltita otra vez ¿Cómo estamos? ¿Estamos contentas o no? A ver, quiero escuchar Un grito fuerte ¿Estamos contentas? ¿Qué tal Martín? ¿Qué te parece? Oye, yo estoy feliz No quiero moverme Ya de hecho El calor es agradable Delicioso Aquí queríamos Te voy a mandar un saludito ¿No? Aquí quiero mandar un saludo especial A mi hermana Que está en Cochabamba María Gómez Un abrazo a la distancia A mi hermanita Mil felicidades A mi hermana María Que Dios le bendiga Y que siempre esté sanita también Allá en Cochabamba Un beso Un beso Ahí está Ahí hay un cartelito A ver, vamos A ver, préstame Préstame mi amor Vamos a leer Dice Feliz día mamá Eres el ser que me dio la vida Te amo mamá Kevin Pereira ¿Es tuyo Kevin? ¿Dónde está? ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Y dónde está tu mamá? Dale un abrazo Y dale eso En representación De todas Para todas En representación De todos los hijos De las mamás Sí Yo estoy muy muy agradecida De la vida Y también Pues tener la felicidad De mi Dios Me ha dado la dicha De hoy ser madre Porque Mi hijo ha nacido Un 26 de mayo Su cumplea Sí Estoy muy feliz Cuando le roce el muri Para ti mi amor Kevin Como sé que me gustó En este mundo Le vamos a dar Héctor Gracias, gracias Mi querido Martín Estoy acá con otro grupo De mamás Buenos días ¿Cómo están? Bien A ver ¿Dónde hay mamás Que han llegado Del área rural O del interior? De Cochabamba De Oruro De Patacamaya De Patacamaya Señora ¿A qué hora se ha levantado? Me levantan Trabajo en medio Para llegar acá Y tomar la primera movilidad Sí Con quién se ha venido Mi amor ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ocho años Me dicen que hay gente De Potosí Sí Gente de Potosí ¿Cómo está? Señora ¿Usted de dónde vino? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias Le agradezco mucho No se me vaya a caer el sombrero Mamita ¿Cómo están? Ay Cuidado Cuidado con la señora Cuidado por favor Realmente les decía Para nosotras Es un privilegio Que nos acompañe Y nos sentimos muy felices Que Dios me las bendiga Y lo que siempre les digo Amen la vida A ver Mamás Una vez más fuerte En instantes En ¡Arriba! ¡Estamos cambiando vidas! Sí, sí Te escucho ¿Quiénes van a bailar conmigo? ¿Ustedes sabían que soy soltero? Sí Ay ¿Cómo sabían? Golosas Ya Cada una de las mamás Que están acá Y para todo el país Decirles que realmente Nos sentimos privilegiados Por su compañía Porque estén acá Porque no se acompañen Y porque formen parte De todo esto Mamás Les vamos a dar Sovenirse en unos instantes Por favor Vamos a bailar Ok Soltera eres Va a ver fuerte ¿Qué? Soltera ¿Quiénes son solteras? Levante la mano Ay Dios mío Señor Ven 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 aquí Ven mamita Ven Ven Vamos contigo Edison Inmediatamente Hasta allá A ver Yo quiero que por favor Héctor Martín Suban conmigo a la tarima Por favor A ver vamos vamos Porque Yo tengo unas deliciosas Tortas de delicia Por favor Mire Que las hizo con mucho cariño Muy especiales Hechas para la mamá Yo me pregunto Quiero convocar a tres mamás Que tengan diez hijos No hay ni una Nueve Ya Que tengan nueve Nueve ¿Cuántas tienen? Nueve Ocho Ocho hijos Ocho hijos Ocho ¿Quién tiene ocho? Nueve Nueve Tiene una aquí Nueve Ocho hijos Eso es Cuidado Hasta ahí Se le ha salido el zapato Como a la cenicienta ¿Cuánto? Ay Venga 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 Tengo una mamá Con calma Con calma Tengo una mamá Ocho hijos Con once hijos Ocho A ver A ver A ver A ver Por favor Diez Con calma Con calma Con calma Por favor A ver Aquí Con calma Con calma Con calma Con calma Ok esta señora Eso es Edison ¿Cuántas mamás? Yo la ayudo Yo la ayudo Tres Ok Uno, dos, tres Listo Solamente las tres Solamente las tres Solamente las tres Ok solamente las tres No más Vamos Héctor Ya Tenemos una, dos Y una mamá Tres Doce Ahí está doce Ahí está doce Listo Ahí está Doce hijos Muy bien Solamente ellas Solamente ellas Ahí está Cuidado Martín Ahí está ¿Cuál es su nombre? Dígame el nombre De sus once hijos Ok perdón Un poquito de silencio Por favor Para escuchar a la mamá Silvia Y este Olga Olga Oiga Tiene más mujeres Que varones Wow A ver Por este lado Vamos a ver La primera tortita Esta hermosa mamá Un fuerte aplauso Madre luchadora Ahí está Ok Venimos por este otro lado Martín Por favor ¿Cuántos hijos? Nueve Nueve hijos ¿Recuerda los nombres de todos? A ver Gabriela Fernando Conás Wanda Armando Rodrigo Natalie Camila Y a tiempo Muy bien Ahí está Una tortita Y un beso Por favor Felicidades Por favor Y también permítame esto Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Y vamos con la última mamá Vengo por este lado Mamá ¿Cuántos años tienes? Yo Pero permítame Quiero agradecer en este momento A Delicia Porque justamente en este Día de la Madre Sorprende a mamá Con un delicioso regalo Y no hay mejor forma Que expresar todo ese amor Que con flores En forma de tortas Y claro detalles Una manera muy especial De festejar A cada una de las mamás De la mano de Delicia Un fuerte aplauso Delicia que está con nosotros Que confía Mamá le decía ¿Cuántos hijos tienes? Doce hijos Doce hijos Guau La mamá productiva A ver mamá ¿Cómo se llaman sus hijos? Cuénteme Un aplauso para la mamá Por favor La mamita para ti La espero que alcance Para toda la familia Muchas gracias A mí me parece Que ellas pertenecían A la arena De Suleiman el Sultán ¿Qué manera de darle hijos? Bárbara No Doce Once Y la fábrica No se ha cerrado No, no Seis varones y seis mujeres Están realmente compensando Mamás Un fuerte aplauso Para ellas Por favor Un fuerte aplauso Ahí está Tienen lavavajillas Tienen lavavajillas Tienen lavavajillas Tienen limpiapisos Tienen los aromáticos Los productos para la lavadora Absolutamente todo Y esto gracias a Hola Y la empresa Astrix Que está junto a nosotros Y todos decimos hola Porque está junto a nosotros Hola Muy bien Quiero felicitarla querida madre La novela Sí, pero yo creo que ve más Suleiman por tantos hijos No, pero hay nietos también o no? Sí, hay nietos ya Hay nietos ¿Cuántos nietos? Tres Tres nietos Uy, aquí Aquí sumamos Vamos a bajar por favor Vamos a ayudarles a bajar por favor Vamos a ayudar Vamos a pedir a nuestros amigos de producción Que ayuden Exacto Ahí está Ok Y hoy tenemos muchísimo más obsequios Exacto Son obsequios Bueno, y ahora justamente Tenemos que estar atentos Edison Hay que estar atentos Atentos las mamás Que tengan A ver Que tengan Antes que nada Ojo Primero vamos a mencionar A la empresa Que nos ha mandado Estos hermosos canastones Y bueno Nosotros queremos agradecer En esta mañana Justamente a la empresa IASA Porque nos ha enviado Cada uno de estos canastones Miren, tenemos acá De todo un poco Tenemos té Tenemos mantequilla Tenemos aceite de oliva Tenemos Salsas Tenemos aceite Tenemos jabones Tenemos Detergente Tenemos atunes Tenemos de todo Un poco Tenemos jabones Tenemos fideo Tenemos todo En estos canastones Acá En estos obsequios Para las mamás Porque además Hay ¿Qué les puedo decir? Hay tecito Realmente están completos Y de todo Gracias Ahí ya está A nosotros A ver Necesitamos Tres mamás Que tengan Diez hijos No, otra vez van a salir Las esposas de Suleiman Me van a salir ahorita Con doce A ver Había mamás Tres mamás Que tengan diez hijos Solo diez Solo diez 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 Véngase para acá Tres mamás Ya Una Dos Tres Listo Solo las tres Solo las tres Solo las tres Solo las tres Ahí está Con cuidado Véngase por acá Una Uno Una Dos Y tres Y la señora de Celeste Con calma Con calma Por favor Con calma Con calma Con calma Con calma Espere 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 Pamela Muy bien Con cuidado Espere Muy bien señora Vamos a ver más premios Véngase por acá Pamela Escúcheme Van a ver más premios La señora obviamente no puede correr Vamos a tener más regalos Más souvenirs Con cuidado Eso Venga 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 Agarre el brazo Agarre el brazo Eso Con calma Eso Venga Venga Ahí está Usted está segura que tiene 10 hijos 9 No 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 Dijimos 10 hijos ¿Tiene 10 hijos? 10 10 Se va a llevar dos productos Dos productos De Ola Y le vamos a dar por acá Su lavama Aquí tiene Su desengrasante Y también el sanitizador Porque aquí nadie se va sin su regalo Un favor Gracias Aquí la señora ¿Cuántos tiene? 10 A ver 10 A ver Ella es difícil que suba ¿Verdad? Si tú bajas Entonces Muy bien Gracias Voy a bajar Gracias señora Todos se van con sus regalos Todos se van con sus obsequios Héctor Hemos descalificado a una Porque tenía 9 hijos Pero aquí la señora Sí tiene 10 hijos ¿Puedo bajar en esta oportunidad? Ahí está ¿Cómo está mi señora? Qué hermosa es usted Tiene 12 hijos Ay, ay, ay Ok, no, no Es tolerable Es tolerable Es tolerable Tiene 10 hijos Tiene 10 hijos Vamos a darle su canastón Por favor Ahí está Aquí está Aquí se la vamos a dar Un fuerte aplauso Por favor Un fuerte aplauso Para esta Grandiosa mamá Mil felicidades Son estos souvenirs Obsequios Para que las mamás Justamente compartan Con nosotros Martín Bueno, ahí tenemos A otra mamá Señora ¿Está más tranquila ahora? Sí Muy bien ¿Cuántos hijos, mi reina? Yo tengo 5 mujeres 5 varones ¿Y cuáles son los nombres De ellas? A ver Los varones son primeros Son Juan Pablo Johnny Daniel Leo Después del ¿Qué es el más? Mi hijo Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos ¿Está nerviosa? Y sí, estoy operada Mira Está nerviosa Les pido un segundito Mamás, por favor Héctor ¿Cómo es? ¿Cómo es? La señora está nerviosa Las chicas son Nadir Mayeli Sonia Erika Y Claudia ¿Me permite A nombre de los 10 Dale un beso Y un abrazo? Oye Vamos a entender un poco Los nervios Saludos Ahí está Le vamos a dar también El canastón Acá está Vamos a entregar el canastón Ahí está No se preocupe Ahí está Ahí está Muchas felicidades Muchísimas felicidades El parico escénico Es lo que se llama Martín Cuando uno está nervioso Ahí, ¿verdad? No, no Sí, claro Por favor Ahí está Podemos ayudar a la señora Vamos, yo le ayudo Ahí está Gracias mamita por estar Con nosotros Por ayudarnos Gracias mi amor Ahí está Con el canastón Gracias la muchita Ahí está Y tú tienes A una mamá más ¿Verdad? Yo tengo una mamá Señora, ¿cuál es su nombre? Buenos días Cecilia Arcana Doña Cecilia, ¿cómo está? Bienvenida Realmente un gusto tenerla acá Cuénteme, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 12 12 hijos A ver, atención Por favor Yo les pido un poquito de silencio Para que podamos escuchar Los nombres de los 12 hijos No se me pongan nerviosa Tranquila y feliz Domi se llama el mayor Solo váyanme dando los nombres Sí, después José Juan 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 Tranquila, tranquila Se está poniendo nervioso Entenderán Tranquilas mamás Tranquilas Por favor Domi Juan Freddy José Después Victoria Mati Vitalia Juan Juan Después la María Después la Vitalia La Giovanna Perfecto Entenderán por favor Es una persona de la tercera edad Que está junto a nosotros Y que nos está acompañando Y muchísimas gracias Le agradezco mucho mamita Por estar junto a nosotros Bueno y quiero decirles Que este canastón Llega Gracias a Fino Porque los tiempos cambian Por mamá Nunca Fino Amigo de corazón Ahí está Señora Un fuerte abrazo Y todos respondemos Amigo de corazón Porque Fino es Exacto Amigo de corazón Muchísimas gracias A la empresa de Fino Que nos ha acompañado Y nos ha traído todos estos productos Nos sentimos realmente Muy contentos Porque cada una de estas empresas Confía en nosotros Vente por acá Porque cada una de estas empresas Confía en nosotros Y apuesta para que Podamos nosotros Darles estos obsequios Obviamente y tenemos Mucho más para todas las mamás Todas se van a llevar Algo solo por el hecho De estar aquí presentes En la Plaza Mayor de San Francisco Porque nosotros somos Muy bien Hay algunas mamás Hay una mamá en particular Que me dijo Quiero bailar Cueca Cochabambina Contigo En minutos En instantes Vamos a bailar Cueca Con usted Vamos a bailar Una cueca Con usted Una cueca Cochabambina Pero está listo Osmar Viene la pregunta Del millón Pero vengo más listo Que Ahí está Ahí está No nos vas a hacer Quedar mal No por supuesto Por supuesto que no Y bueno Tenemos nosotros Mucho más chicos Porque evidentemente Tenemos más obsequios Para cada una de las mamás Por favor Tranquilas Tranquilas Porque Iruichu Nos va a estar acompañando Están listas para bailar Morenada Y no es todo Va a llegar Esther Marisol Y desde Argentina Estará con nosotros En minutos El grupo Uno Y además Tenemos ya la presencia Justamente del subalcalde Centro Con el que vamos a conversar En unos minutos Nada más Y a quien queremos agradecer Justamente Porque se haya hecho posible Todo eso Y bueno Señoras y señores Mamás Gracias Richard Fabi Volvemos con ustedes Hasta el estudio central Y miren las imágenes Enseguida Enseguida se pone en acción Cámara aérea Ahí está nuestro dron Mira Ahí está el panorama De nuestro dron Todas esas mamás Son las que tenemos A esta hora Cuando son las 7 de la mañana Con 43 minutos 43 minutos Saludos Que nos saludan Espectacular Toma La que tenemos Desde la plaza Mayor de San Francisco Junto a nuestros compañeros Héctor Uriarte Edison Restrepo Martín Con el que llegó Desde Cochabamba Mira Mira esa toma Esa toma De nuestro dron También Bueno Dos, tres drones No sé cuántos Bueno Gracias a toda la producción Estamos pasando Muy bonito La verdad Gracias a todos Nuestros auspiciadores A nuestros amigos De Aceite Fino Por ejemplo Fino está con nosotros Y ya estuvo regalando Algunos premios Algunos obsequios Gracias por compartir La señora Con el canastón Se lleva un lindo premio Todas se van a llevar premios Todas se van a llevar premios Aunque espero Un millón de mamás Hay un millón de premios Hay un millón de premios Regalos Regalos Muchos regalos Son los que tenemos Así es Estamos preparados Hemos estado Reconestando nuestros regalos Para poder empezar A repartirlos A cada una de nuestras mamás Y que por supuesto Pasen un lindo día Junto a nosotros Junto al equipo De Al Día Vámonos con misas Imágenes ¿Te parece una pausa? Pausa breve Pero la fiesta Continúa en la plaza San Francisco Alguna señora Me llama Me dice Tengo tiempo Vaya volando Tiene tiempo Tiene tiempo todavía Y los chicos Están bailando ahí Ahí está Vamos a moverse Se dijo El pasito de Martín De Edison Todos bien Brigaditos Y arriba las mamás Estamos de fiesta Feliz día de la madre Estamos con nuestra toma De... Estamos con nuestra toma Estamos en San Francisco Estamos en la Plaza Mayor Estamos celebrando a mamá En este día tan especial Un agradecimiento A todas las mamás Que se han hecho presente En la Plaza San Francisco Disfrutando de un show Las autoridades Que están presentes Emitiendo algunas palabras De felicitación Con algunos mensajes Y naturalmente Y naturalmente Las mamás Que son las principales Protagonistas Con diferentes concursos Y muchos regalos Que la gente se lleva Gracias a su participación Gracias por estar con nosotros Héctor La fiesta continúa En Plaza San Francisco Edición especial La de hoy Programa especial para mamá Y no sabes qué Fiesta es la que tenemos Justamente acá Mi querido Richard Fabi Gatito En esta oportunidad Nosotros vamos a conversar Con el subalcalde Del macro distrito centro Fernando Valencia Que nos acompaña Quiero saber Con el subalcalde Bienvenido Gracias por acompañarnos ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo acá Querido Héctor Muchísimas gracias Por invitarnos al programa Y por supuesto Nos sentimos muy contentos De recibirlos En la Plaza Mayor De San Francisco En la ciudad de La Paz Y por supuesto Que estamos también Muy animados Porque estamos cocinando Te cuento Van a cocinar A ver cuéntame Cuáles justamente Van a ser las actividades En esta oportunidad Mamás Les pido mucha atención Por favor Porque lo que vamos a decir Les interesa Absolutamente a todos Atención que estamos Cocinando los servidores públicos Los funcionarios De la subalcaldía Conjuntamente Los caballeros Que ayudan normalmente A las señoras Que cocinan En el mercado La Bolita Ahí al lado Del Teatro al Aire Libre Estamos precisamente En el Teatro al Aire Libre Cerquita de la cancha Zapata Sí, sí Justo al frente Bueno, detrás de la cancha Zapata Ahí estamos preparando comida Para recibir a las madres Así que invitadas Todas las madres Para que se puedan ir allá No solamente Vamos a agachar A las madres De la subalcaldía Del centro Sino también A las mamás De la ciudad Así que las invitamos Cinco platos Estamos cocinando Querido Héctor ¿Cuáles son esos platos? A ver Silpancho Ay, qué rico Milanes Oh, una milanesa Por favor Ají de fideo Me voy por ese Me quedo con ese Hulk Me quedo con la ají de fideo Lomito Qué rico Por favor Mamás ¿Han escuchado? No Escuchen Por favor Porque van Hay una opción Que está presentando La municipalidad Y les pido Por favor Que tomen atención Porque lo que les vamos a contar Lo que les estamos diciendo Les interesa Son diferentes platos Y se van a agachar También a las mamás En el Mercado La Bolita Reiteremos subalcalde Muy bien Ya lo saben Pueden apersonarse A partir de las nueve Más o menos Nueve de la mañana Mercado La Bolita Ahí al lado del teatro Al aire libre Jaime Laredo Vamos a tener cinco platos Que los estamos cocinando Conjuntamente Los funcionarios públicos Y los varones Del Mercado La Bolita Mañana Mañana Continuamos El agasajo Con las madres Con un espectáculo De primer nivel En beneficio De los albergues De la ciudad De La Paz Estará allí La empresa Nueva Bolivia La revista Bolivia El país que construimos Y la subalcaldía Del centro En una quermés Muy linda En la plaza Alonso de Mendoza De manera tal Que están invitados Todos Mañana a asistir Van a ver Pratos De primer nivel Ayudemos todos Con una contribución Para los albergues También Perfecto Subalcalde Nosotros queremos Agradecerle mucho Por estar junto a nosotros Y haber hecho posible Este momento Muchas gracias Por toda su colaboración Por estar siempre Preso con el llamado Del día Con mucho cariño Que estén muy bien Y que Dios bendiga A nuestras madres De familia Felicidades mamás A todas Muchas felicidades Mucho cariño De parte de la alcaldía De la paz Gracias subalcalde Muchísimas gracias Voy inmediatamente El chavo del ocho Ella le gusta El chavo del ocho El chavo del ocho ¿Cómo está su nombre? Miriam Gracias ¿Cómo está Miriam? Son tan sexy Dígame ¿Qué programa de Bolivisión Ve usted? Veo el desayuno De cinco minutos Veo la revista Veo el Chapulín Colorado Veo Solaimán Veo Veo hora 23 Todo lo veo ¿Cómo está mi señora? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Teresa Doña Teresa Cuénteme ¿Qué programa Veo usted de Bolivisión? Veo al día Veo el caso cerrado También veo Sulemán Veo el chavo Y en la noche Hora 23 Ah, eso está muy bien Sintoniza en todo A ver Para ustedes Tenemos regalitos también Por favor De la mano de Astrix Por favor Si me colabora con los premios Con los regalitos Para las mamás ¿Dónde están? ¿Se han perdido? Dame un segundito A ver Cuénteme usted Señora casada Viuda, divorciada Soltera En busca de marido Está al agua Ya casada Usted soltera Viuda, casada Divorciada Buscando marido ¿Quién atienda la casa? Eso Muy bien Marido no le sirvió para nada Mi señora Viuda, casada Divorciada Buscando marido Casada Tengo cuatro hijos bellos Que los quiero mucho Tengo un hijo catedrático Se llama Roberto Vizcafé Otra que se perdió Casada Yo que quería conquistar A ver A ver Mire Nosotros tenemos estos productos De la mano de Astrid Tenemos Hola Poder Activo Máquina Para que usted Por favor Señora No se ensucie las manos No se las maltrate Porque Hola Cuida tus manitos Tenemos aquí Este Con Aquí tiene su producto Más Hola Suavecito Y además Tenemos Hola Poder Activo Un toque Más suavecito Para que su ropa Le quede suavecito Aquí tenemos más Eso Mire mi señora Para que usted Le lave la ropa A sus hijos Le quede limpia Suavecita Y obviamente Cuida sus manitos también Aquí tenemos Más para la señora Ya sabe Para que cuiden a sus hijos Siga cuidando Sígale lavándole la ropita Son ya mayores sus hijos Entonces que la laven ellos Flojos Cuídense por favor Vaya Continúa un poco más Oye Hay grupo de baile Por ahí estoy viendo Tenemos mucho más premios A ver Yo la busco Martín Estamos contigo Sí Bueno Y mira que La delicia que tengo En este momento Y creo que me voy a llevar Uno de estos Hasta Cochabamba Estoy con Brozo Muchísimas gracias A ellos por acompañarnos Y muchísimas cosas Que nos han traído hoy Desde Algunas masitas ¿Qué más tenemos? Tenemos croissant Tenemos media luna Ensalada de frutas Jugo de naranja natural Su yogur Sus devueltos Muy de durazno Delicioso Sin lugar a dudas Este es un desayuno Completito para mamá Porque tenemos una promoción ¿Verdad? Sí Este desayuno es muy completo Y aparte muy económico Están solo 170 bolivianos Y es para el día de la madre Vaya sorpresota la que se va a llevar mamá En casa Fíjense ustedes Gracias a Brozo Por este delicioso desayuno Que vamos a regalar Hoy además A cuatro mamás Tengo por aquí Ya algunas mamás Están con sus hijos ¿Cómo están? Buenos días Bien ¿Cómo se llama? Neymar A ver mamá Vamos a gritar lo más fuerte que podamos para el desayuno Un lema de nuestro querido medio ¿Sí? Cambiando vidas No, más fuerte Uno, dos Cambiando vidas Construyendo futuro Bien, ahí está Vamos a Vamos a Si quieres por favor Ahí está Creo que no va a poder sola ¿Vino sola? Sí Ahora Ahí está Gente de Bolivisión De nuestro medio Le va a ayudar Señora Cambiando vidas Construyendo futuro A ver tú mi amor Los tres Las tres A ver Cambiando vidas Construyendo futuro Muy bien Ahí está Le vamos a también obsequiar este desayuno de Broso Muchísimas gracias a ellos Aquí tengo Señora hermosa ¿Cómo está? Desde ese rato que la quería ver Dale un beso Quiero que usted me ayude también a gritar El lema de nuestro medio de comunicación Cambiando vidas Construyendo futuro Esos son pulmones Por Dios Ahí está el desayuno para ella Gracias Sabroso Muchísimas gracias Señora, ¿cómo está? Buenos días Felicidades también Hola mi amor ¿Cómo estás? Quiero que usted me ayude a gritar Y vamos a A A A A clamar ¿Listo? Lo más fuerte que se pueda ¿Sí? Cambiando vida Construyendo futuro Ese es el lema Ahí está por favor Para ustedes el desayuno de Broso Qué lindo poder regalar todo esto a las madres A la gran cantidad de mamás que nos están acompañando desde tempranito Ahí está Ahí está Me permite una licencia Antes de ir con Héctor ¿Puede ser? Voy Voy a pedirle a mi querido sonidista Una cuequita por favor Con Chabambina Porque quiero bailar con Venga, venga hermosa Yo me comprometí Voy a cumplir Ahí está Ahí está A ver Póngame la cuequita cuando quiera Y esto tiene que ser Como Dios manda Compañuelito de todo De por medio Martín Usted, sí Estás Ojo No nos vas a hacer quedar mal No, no, para nada ¿Seguro? He ensayado dos semanas para esto Perfecto Te dejamos Vamos, a ver Uno Y Martín Baila Así Palmas por favor En una noche clara Un caminante vio Que en un rosal florido Se estremecía de amor Cantando dulces penas Una rosa de carmín Esa fue el tí Tengo una pena, dice Secretos de un querer Que es un tormento mío Que necesito vencer ¡Escoguenta, eso! Tan fuerte es mi cariño Que me parte el corazón ¡Muy bien! Quiero llegar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias a Astricks Muchas gracias Gracias a Astricks Producto Sola Muy útil para su hogar Ahí está Muchas gracias Porque cuida tus manos también Con la chalina de al día Que nosotros le estamos colocando Héctor Estoy contigo Gracias chicos Muchísimas gracias Mamás les preguntaba Que se escuche fuerte Hasta el sur del país ¡Quieren música! ¡Bailamos una buena morenada! Un aplauso por favor Para Iruichu Que está junto a nosotros En esta mañana Fuerte que se escuche De aquí Que retumbe a diferentes partes En nuestro territorio Querido hermano ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa Buenos días Buenos días Y puro caimas A ver ¿Dónde están las manitos? Fuertes ¡Aplausos! A ver Tiene la cosa más maravillosa La persona más maravillosa Tú sabes hermano Que en vida Todo en vida Y mira Nosotros no tenemos Hermano Nuestra mamita Pero la vemos desde el cielo Y es esa estrella Que nos ilumina siempre De hecho De hecho De hecho Mi querido Mi querido hermano Bueno Iruichu se viene con muchas canciones Se viene con muchas Pero muchas 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 Sorpresas para ustedes Con la música Que evidentemente Los caracterizan Querido hermano ¿Qué canción vamos a interpretar ahora? Estrenando hermano Un tema que representa Hermano A las madres Mamita Pascualita En ritmo de morenada Primeramente Mamita Pascualita Entonces En ritmo de morenada Señor director Cuando usted quiera música Por favor Iruichu está acá Bailar revista al día Transmitiendo en directo Desde la paz Para todo el país Para todas las madres del mundo Que nos dan amor Vida Y para ti Mamita Pascualita Dígame se vuelan los canos ¡Que se vuelan los canos! Mami, la Pascualita Eres la flor de mi inspiración Mami, la Pascualita Eres la flor de mi inspiración Con tu sonrisa me llenas mi vida Con tus caricias me das amor Con tu sonrisa me llenas mi vida Con tus caricias me das amor Ay, mamita, nunca me dejes Sin tus consejos digo que haría Ay, mamita, nunca me dejes Sin tus consejos digo que haría Mami, la Pascualita Mami, la Pascualita Mami, la Pascualita Eres la flor de mi inspiración Mami, la Pascualita Mami, la Pascualita Eres la flor de mi inspiración Con tu sonrisa me llenas mi vida Con tus caricias me das amor Con tu sonrisa me llenas mi vida Con tus caricias me das amor Ay, mamita, nunca me dejes Sin tus consejos digo que haría Ay, mamita, nunca me dejes Sin tus consejos digo que haría Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para nuestros queridos amigos Hola, 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 hola ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Hola, hola, hola No te escuchan Hola, 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 hola Ahora sí, ahora sí ya me escuchan Un fuerte aplauso para Iruichu Por favor, que está junto a nosotros Gracias por acompañarnos Porque se viene el chapulín Es justo y necesario Quiero pedirles un favor, por favor A todas las mamás Puedan retroceder Porque si no retroceden Vamos a suspender la entrega de los obsequios Por ende, les pedimos, por favor Que puedan retroceder Puedan retroceder Hay cables de alta tensión, por favor Que pueden dañar a sus hijos Que pueden dañar su humanidad Les pedimos, por favor Puedan retroceder Nuestros equipos están acá adelante Entendemos nosotros Que hay bastante gente en este evento Y les agradecemos de sobremanera A la población boliviana Por acompañarnos Pero lo que queremos ahora Es precautelar su seguridad Por favor, retrocedan un poquitito más Les pedimos que retrocedan un poco más Bueno, y como les decía Iruichu nos acompaña Chicos, la segunda canción, por favor Venga, a ver Puro Caimas Vamos a ver ¿Dónde están las mamás bolivaristas? Las mamás Estronguistas ¿Dónde están las mamás más alegres? A ver Ahí está, mira Todas, hermano Yo quiero Si me permites, hermano lindo Yo quiero saludar a una gran tía Que es como nuestra madre No la hemos visto de mucho tiempo A la señora Liseria Sori Con mucho cariño Los queremos A bailar Cullaguita A bailar Madrecita Solo le pido al cielo Una sola bendición De tenerte a mi lado Y darte mi corazón Madrecita mía No me dejes por favor Madrecita mía No me dejes por favor Los errores que he cometido Perdóname, madre mía Los errores que he cometido Perdóname, madre mía Madrecita mía No me dejes por favor Madrecita mía No me dejes por favor Los errores que he cometido Perdóname, madre mía Los errores que he cometido Perdóname, madre mía Que si no me dejes Lo que más Y más yo quiero Anímame, adorada Conservarla, por favor Que si no me dejes Lo que más Y más yo quiero Anímame, adorada Conservarla, por favor Perdóname, bendita Mi madre, esta bolita Esta cuidad Que sabe de tu corazón No me dejes por favor 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 Y no me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Madrecita mía, no me dejes, por favor Madrecita mía, no me dejes, por favor Los exordes que he cometido, perdóname, madre mía Los exordes que he cometido, perdóname, madre mía Madrecita mía, no me dejes, por favor Madrecita mía, no me dejes, por favor Los exordes que he cometido, perdóname, madre mía Los sesores que he cometido, perdóname, madre mía Que el cielo me quite es lo que más y más yo quiero Ánimo y adorada, conservarla, por favor Que el cielo me quite es lo que más y más yo quiero Ánimo y adorada, conservarla, por favor Que el cielo me quite es lo que más y más yo quiero Ánimo y adorada, conservarla, por favor Que el cielo me quite es lo que más y más yo quiero Ánimo y adorada, conservarla, por favor Muy bien, un fuerte aplauso para nuestros queridos amigos de Iruichu Que nos acompañan en esta mañana Eddie, estamos contigo Claro que sí, continuamos Así es, porque nos vamos hasta nuestros estudios Porque es nuestro momento Pero quiero agradecer a las empresas que nos han apoyado Yambal, Asterix, Delicia, Fino, Broso Y enseguida, Dumbo nos dará algunos desayunos Como baila el elefante Vamos Dumbo, Dumbo, va Vamos con las palmas, arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Nos vamos hasta el estudio Con esta fiesta increíble En el Día de las Madres Miren a ese dron Quiero que ustedes estén viendo, por favor, arriba Miren donde está Saluden al dron Bueno, hay una recomendación que quiero dar a toda la gente A todas las mamás en particular Que viene de la mano de Fino Ya lo saben Los tiempos cambian El amor de mamá nunca Fino, amigo de corazón Fino también con muchos premios Con muchas cosas para arreglarles a todas nuestras mamás Muy bien, ahí está Cerramos entonces Bueno, vamos a iros a una pausa ¿Les parece? Ya estamos de retorno Enseguida, 8 de la mañana Con 14 minutos El festejo a mamá Continúa en Plaza San Francisco La fiesta es de ellas Ya volvemos Y así comenzamos El sector Muy feliz y muy divertido En la cocina Gracias mi ayudante Por venir Gracias a ti Por invitarme Como siempre Gato Vamos con la receta Rapido Por favor Esto es lo que vamos a preparar Tenemos un cupcake Ahí tenemos De frutilla Donde vamos a necesitar Una taza de harina Leudante Media taza de azúcar Impalpable Media taza de mantequilla Ablandada Dos huevos Media taza de leche Media taza de mermelada De frutilla Para la cobertura Crema de leche Yogur, azúcar Y Colorantes Esos colorantes vegetales Que no pueden faltar ¿No? Si Bueno Ahora vamos con una buena sugerencia Vamos con una buena sugerencia Porque no nos tenemos que olvidar De Sofía Porque Sofía Se confía Comienza tu semana De manera rica y saludable Sumándote a los lunes de pavo Disfrútalos en sus distintas presentaciones Muslos, pierna y medallones Adquiérelos todos los lunes Con un 15% de descuento En todos los supermercados Y agencias Sofía Al paso No puedes desaprovechar esta oportunidad Para alimentarte mejor que nunca Porque en Sofía Se confía Ahora si vamos con esta preparación Primero vamos a hacer que Vamos a mezclar los líquidos Leche La leche La mantequilla ablandada Mantequilla Hemos puesto al micro Muy bien Hemos puesto al microondas Dos huevos Dos huevitos Después de eso Mermelada Me mezclas por favor Voy mezclando Vamos mezclando Excelente Vamos mezclando Muy bien Luego de eso Tenemos que preparar los secos En este caso sería La harina leudante Y el azúcar impalpable Muy bien Y que vamos a hacer Vamos a agregar Y vamos a agregar Tamizando los dos Ponemos la harina Junto con La azúcar Y comenzamos a Meter Y vos comienzas a mezclar Muy bien Qué capo que estás últimamente Antes fallabas en esto Sí Pero hoy en día ya Pues ya Yo ya lo puedo batir Ya lo puedo batir Ya ya puedes batir Muy bien Páralo Sí, aquí Con mi ayudante Bueno, todos Todos hemos aprendido Sí En casa igual Todos, ¿no? Sí Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno Esta preparación La vamos a llevar a una manga Pues también un poquito Excelente Muy bien, más rápido Hagamos Agárame así Con abajo Así Con donde va Ah, sí Como era Excelente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Levar Toda la preparación Una manguita ¿Por qué hago este procedimiento? Para poder Para poder Levar Ay, se cayó un poquito No importa Para poder Levar Al centro De nuestro Espinotín ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la puntita Esta parte es importante Trata de meter Siempre al medio Por si pones A un costadito ¿Qué va a pasar? Mientras tú vas por ir Lo querido Gatito Tenemos una muy buena Sugerencia para ustedes Así es que tu suegra Te arregle El cuello de la camisa Es una cosa Pero que te arregle En la vida Eso es especial Esas son Suegras Edición limitada Como la Salsas Cris Con su nuevo diseño Edición limitada Busca ya las Salsas Cris Tradicionales Y las Salsas Cris Especiales Edición limitada Antes que se acaben En todos los mercados Y los supermercados De tu ciudad Salsas Cris Edición limitada Excelentísimo ¿Qué tenemos que hacer? Esto vamos a llevar al horno Al horno Por aproximadamente 15 minutos A 200 grados centígrados Muy bien Ya si llevas A 180 grados centígrados 17 minutos Venga, para acá Le vamos Venga Ahí Perfectísimo Le vamos por 15 minutos Perfectísimo Muy bien Es lo lindo de la televisión Porque tenemos magia siempre ¿No? Y por razones de tiempo Muy bien Mira, tenía Listo Porque el café Tiene que estar frío Para poder poner la crema Pero te voy a enseñar A poner crema de dos colores Dos colores Dos colores Lo sencillo Una manga con color amarillo Una manga con color verde Muy bien Vamos a meter estas dos mangas Sobre otra manga Que tiene una boquilla Ah no, si Si, metes el colorcito Metes el colorcito Y estas mangas donde Las escribo Están en todos lados Muy bien Mientras yo estoy arreglando Que cosas tenemos que decirte Algo muy importante Y llegó el momento De hablar de nuestras Coca-Cola Retornables Si no hay nada Como acompañaron Los buenos chorrejos Con amigos Un almuerzo Con toda la familia O una película de terror Si vos la sensación de miedo Con una Coca-Cola Dos litros retornables Así cuidamos nuestro bolsillo Porque solo pagamos Para el líquido Me encanta Disfrutemos cada momento Y una Coca-Cola Dos litros Lo puede hacer Más especial Coca-Cola Siente el sabor Muy bien Y nos vamos inmediatamente Hasta la Plaza Mayor De San Francisco Con una buena Coca-Cola Con hielito Cerramos nuestro bloque De la cocina Porque hay más sorpresas Y estamos con estas imágenes Impresionantes Desde la Plaza San Francisco Edison Richard Perdón Héctor Vamos todos ustedes Chicos Así es chicos Estamos acá Les decía Muy 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 felices Nos acompaña Dumbo en esta mañana ¿Cómo están queridos? Muy bien Gracias Héctor Aquí les podemos ofrecer Las promociones Con feces de Dumbo Tenemos toda la comunidad De desayunos Como ser el americano Tenemos el especial Bell Buffet Todo esto lo podemos encontrar En cualquiera De nuestras instalaciones Lo tenemos acá En el Prado En el Prado En calle 16 de Julio Entre Campero y Bueno También los tenemos Estamos ubicados En San Miguel En la Avenida Montenegro Esquina Fancara Y también en nuestras tiendas Como ser En Megacenter Y Multicine Le podemos ofrecer también Los desayunos Como ser el americano Que viene con Su ensalada de frutas Su humo de naranja Su café Sus masitas Sus riquísimas salteñas El bufet Que es un poco más completo Que ya viene Con su torta pequeña Para las mamás Pero además Tenemos las tortas Que están acá La variedad de tortas La variedad de tortas Que siempre ha ofrecido Dumbo Con su exquisito sabor Y calidad Diferentes sabores Cualquier pedido Y consulta Puede pasar Por cualquiera De las tiendas Ahí se le va a explicar Mejor si gusta Perfecto Tenemos diferentes obsequios Acá tenemos 5 tortas Martín Inmediatamente Voy contigo Por favor Bueno y por claro Que sí Porque vamos a estar Regalando estas tortas Justamente A todas las mamás Que me están acompañando Aquí junto A la mascota de Dumbo Señora como está Buenos días ¿Cuántos hijos? Yo pulgo 4 4 hijos Le vamos a regalar Y 5 nietos Perfecto Por los hijos y nietos Le vamos a regalar Una torta Señora ¿Cuántos hijos? 8 hijos 14 nietos Y 6 nietos Vaya Que linda vida Así que también Le vamos a obsequiar Una torta a usted Señora como está Buenos días Yo me llamo Inés Yo tengo 10 hijos Y 15 nietos 15 nietos Vaya Ahí están las tortas Las vamos a empezar A repartir Aquí están A las 3 mamás Por favor Ahí está Gracias a Dumbo Vamos a repartir Estas tortas también Y aquí tengo Una belleza Dos gemelitos ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Es una gran historia Sin lugar a dudas Ahí está ¿Cómo se llama? César Abdiel Y César Benjamín ¿Son gemelos? Son gemelos ¿De qué hora está? Desde las 5 de la mañana Con razón Viene a brigadilla Se merece esta torta Sin lugar a dudas Ahí está Por favor Le vamos a pedir Ahí está Una de las tortitas Ahí está Gracias a tú Como siempre Señora Yo estoy desde las 5 de la mañana Yo estoy desde las 5 de la mañana Eran las primeras personas ¿Cuántos hijos? Yo tengo dos hijos Pero antes yo quisiera cantarles Pero le vamos a dar el tiempo Para cantar En minutitos nada más Por favor Ahí está Mira esta hermosa torta Que le vamos a piquear Gracias a Dumbo Por supuesto Qué hermosa Además mire Mire Como hecha para usted Ahí con el sombrerito Y todo Con la mantita Este vito le falta Pero me imagino Que tiene varios Yo estoy muy agradecida Con algo Muy bien Solo Dumbo Nos podría dar Esto sin lugar a dudas Bueno Me voy contigo Héctor Estoy contigo Gracias 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 Por favor Les voy a pasar una torta más Si me ayudan Patricia por favor Muchas Muchas gracias Y tenemos a Esther Marisol Que nos acompaña Mi querida Esther Ahora sí Por favor Nos estamos calentando un poquitito Esther cuéntame En los proyectos Las presentaciones Que tenemos para este fin de semana Así es Este sábado 27 Domingo 28 Lunes 29 En concierto En el Teatro Municipal Por supuesto Vamos a festejar a las mamás Igual que ustedes Con todo el cariño Con muchísima música Así que todas están invitadas Todos para compartir Música Con cantares también Que llega desde Tarija Perfecto Escuchamos a Esther Marisol La recibimos con un fuerte aplauso Por favor En esta mañana Gracias Gracias Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver La vida es linda muchacha No llores Déjalo correr La vida es linda muchacha No llores Déjalo correr Sacando en la tarde Se irá por su cauce Morirá en el mar La vida es linda muchacha No llores Volverá el amor La vida es linda muchacha No llores Volverá el amor Amar es vivir Odiar es morir La vida es linda muchacha No llores Deja de sufrir La vida es linda muchacha No llores Volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores volverá el amor Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver La vida es linda muchacha, no llores déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores déjalo correr Sangrando en la tarde, siga por su cáncer, morirá desde el mar La vida es linda muchacha, no llores volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores volverá el amor Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda muchacha, no llores déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores volverá el amor Fuerte el aplauso para Esther Marisol Aplausos por favor para Esther Marisol, nos vamos a una pausa y estamos de regreso enseguida Porque esta es una transmisión en vivo para el día Muy bien, seguimos adelante Estamos con nuestro equipo de presentadores que está disfrutando con las mamás Están pasando la mañana simplemente bella, espectacular, inolvidable Muchachos, retornamos con ustedes Esto es la música, este es el ambiente, se están entregando varios premios, varios recuerdos Para decirlo mejor a todas las mamás que están participando desde muy tempranito Madrugaron prácticamente las mamás Y sabes que el solcito está acompañando a las mamis Esta mañana están frías con un poquito de sol Bueno, empezamos a calentar el ambiente Recordemos que desde las 5 a la mañana Nuestro equipo estaba en Plaza Mayor de San Francisco A las 6 de la mañana cuando arrancamos ya veíamos las imágenes Donde las mamás estaban llegando de diferentes lugares Y estamos preparados Héctor Estás con nosotros A ver, te encuentras con la alcaldesa del Alto Soledad Chapetón Así es, tú lo has dicho Fabiola Soledad Chapetón La autoridad de aquí está con nosotros Alcaldesa, buenos días, es un placer tenerla Un saludo cordial a todas las mamás Felicidades Felicidades a todas, a las abuelitas, a las mamás Gracias por invitarnos Gracias por permitirnos compartir con ustedes este lindo homenaje Un homenaje al Día de la Madre Este ser divino Gracias a Dios porque muchas de nosotros De nosotras tenemos a nuestra mamá con vida Las que han partido también que nos bendigan Y nuestro mensaje el día de hoy es Sinceramente un gran cariño Un amor sincero Es ese ser incondicional Que aunque nos equivoquemos Van a seguir ahí al lado de nosotros Amándonos, respetándonos Y dándonos la oportunidad De poder reencaminar un posible error Gracias a ustedes La sociedad boliviana no sería nada Sin nuestras mamás La mujer que de alguna manera Sabemos que con su esfuerzo Su sacrificio Su múltiple actividad Construye patria Así que muchas gracias Muchas felicidades Estoy agradecida contigo Héctor Nosotros agradecidos Alcaldesa, perdón Y no solamente en esta oportunidad Ha venido para brindar un mensaje Para saludar a todas las mamás Sino que también tenemos entendido Que ha traído algunos obsequios Y le agradecemos mucho por ello Cuéntenos Sí, unos pequeñitos Para poder simplemente Dejar este pequeño cariño Hay muchas cosas Que quisiéramos hacer Pero hemos estado Con muchas personas Que venden en el área Gremial comercial Quisiera por favor A esta selección de mamás Entregarles estas mantillitas Como alguien me decía Y vamos a dejar Algunas otras más Para que podamos hacer Algunos obsequios Gracias a ti Héctor Perfecto, perfecto Tenemos en este momento Las mantillas Que vamos a entregar A las mamás Muchísimas gracias A la municipalidad alteña Porque está junto a nosotros Edison, inmediatamente Vamos contigo Gracias a la alcaldesa Del Alto, Soledad Chapetón Que está repartiendo En este momento Estas esmosas mantillas Para cada una de las mamás Que en esta oportunidad Nos acompañan De veras muchas Pero muchas gracias Edison, contigo Es la hora de la música Es la hora de la música Faltando pocos minutos Para que termine Ahora si nosotros Continuamos con mucho más Festejando A las mamás Consintiéndolas Y hay que consentirlas Si trajimos Teti Argentina El grupo Uno Muchas gracias Buen día para todos Feliz día de la madre Para toda la gente Que nos está mirando en casa Un saludo para Nicole La mamá de mi amiga Melvi Para mi comadre Olivia Para todas las mamás de Bolivia Se armó la batucada A ver, a ver, a ver Vamos a suspender los regalos Vamos a suspender los regalos Si es que no se comportan Vamos a la música Música DJ Y esto es ¡Ey! ¡Y las palmas! Música Esta noche Como todas las noches Voy a hacerme mía De una y mil maneras Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Encienderé mi hoguera Y olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Hallar el amor que mata Siempre por las bandas Y es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo devora En un cuarto de hotel ¡Hola! Música 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 Esta noche Como todas las noches Voy a hacerte mía De una y mil maneras Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Encienderé mi hoguera Y olvidaré Es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Siempre por la espalda Si es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo devora En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Muy bien Estamos regalando un montón De recuerdos Para todos nuestros amigos Televidentes Como ustedes pueden ver Allá en la Plaza San Francisco Y conversamos con Fabi Que convocatoria Gran cantidad de mamás Estas son mamás Nada más No es una convocatoria Para todos Una convocatoria impresionante Agradecerles a todas las mamás Por estar con nosotros Por acudir a la Plaza Mayor De San Francisco Para poder compartir Un momento con ustedes Esta es la convocatoria Que tiene la Red Bolivisión Y definitivamente Estamos muy orgullosos De estar con ustedes En Plaza Mayor De San Francisco Solamente decirles Felicidades mamás Y gracias a cada una De las empresas Que nos estuvieron acompañando Nuestros hospisadores Que estuvieron con nosotros Gracias por sumarse Con estos obsequios Estamos con Héctor Con Martín Con Edison Vamos a estar Unos minutos más Nos pasamos de las 9 Vale la pena Cada uno de sus productos Muchísimas gracias Al grupo Hola que está con nosotros A Delicia Por las tortas Muchísimas gracias A Aceite Fino Que está junto a nosotros Gracias a Dumbo Por acompañarnos A Broso también A cada una de las empresas A Samsung Por esta pantalla gigante Que ha estado mostrando El logo de nuestra empresa Muchísimas gracias Los dejamos entonces chicos Con el grupo ¡Uno! ¡Salvito! Gracias Un saludo para mi amiga Daniela Vázquez Para Anita Feliz día de la madre Mañana Para todas las mamás Música chicos Música Señor director Quiero hacerte mía Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión ¿Y qué? Y tus fantasías Quiero hacerte mía Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama En fumar en la moda, mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Vamos a dejar a todas, vamos a dejar a todas Nuestras mamás que sigan disfrutando de la música Allá en Plaza San Francisco Te digo, gracias primero a las mamás 100% desde que han madrugado A esas señoras jóvenes, a las mamás ya de la tercera edad Abuelitas que estuvieron participando con nosotros Gracias porque madrugaron, muy tempranito estuvieron con nosotros A nuestros auspiciadores A nuestros auspiciadores, a Fino, a Ola Y a todos nuestros auspiciadores que fueron parte de esta convocatoria impresionante Gracias a las mamás, por supuesto A nuestros grupos musicales que estuvieron presentes Para ofrecer, amenizar y poder acompañar a todas las mamás Festejando el Día de las Madres El Gruicho, el Grupo 1, Esther Marisol Y todos quienes estuvieron presentes Además, a la alcaldesa A la alcaldesa y a las demás autoridades que estuvieron presentes Las autoridades policiales que estuvieron presentes también Nosotros nos vamos despidiendo Y por supuesto a nuestro equipo de producción Por llevar este magnífico evento Para compartir un momento de grato esparcimiento con todas las mamás Se merecen eso y mucho más Y felicitar por supuesto a nuestras mamás A la mamá de Richard, a mi mamá Un beso grande Mamita hermosa, te amo con todo el alma Y a todas las mamás bolivianas A todas las mamás Gracias por darnos la vida Gracias por aguantarnos Gracias por ponernos el hombro para llorar Gracias por tantas cosas, Madres Santas Bueno, a las mamás de nuestros conductores De Héctor, de Edison, de Martín Que estuvieron allá De gatitos De gatitos que estuvieron presentes En las mamás de nuestra producción De nuestros compañeros de trabajo A las mamás de todos aquí en el canal Para quienes la disfrutan todavía en vida Hay que disfrutarla Si señorita Si no, tienen una estrella en el cielo Gracias, gracias Feliz día de la madre Feliz día mami Te quiero mucho Gracias Muy buenos días a todos Vamos a suspender Vamos ¿Quiere que lo vayamos? Nos vamos Es bueno Entonces colabórenos Por favor Un poquito más para atrás Tenemos bebés aquí adelante Hay mamás con niños de brazos Por favor No empujemos Hay una persona aquí Discapacitada Les pido por favor Por consideración Podamos retroceder Por favor Les pido eso No me tengas vergüenza Ven quítate el vestido Dame tu piel de luna